La sesión ordinaria correspondiente al pleno del día 29 de julio de 2014, correspondiente al mes de julio, como he dicho, con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, decretos y resoluciones dictados por alcaldía y concejalías delegadas. Sí, dictaminado por la comisión de asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 13 de junio al 17 de julio de 2014. Señor Sabariego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Buenas noches, quedamos enterados. Señor Martín Quintero. Quedamos enterados. Pues la corporación queda enterada. Siguiente apartado, en asuntos urgentes. Concretamente tenemos diez. Pues empezamos con el primero. El primero de ellos es una moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar medidas a favor del sector del vino. Muy bien. Pues señor Nieva, cuando quiera. Muchas gracias. Sin duda, el sector del vino cuenta con una enorme importancia dentro de la economía castellano-manchega, local también en Manzanares y también, por qué no, en el contexto de todo el territorio español. Nuestra región cuenta con 100.000 agricultores pertenecientes a más de 70.000 familias que se dedican a la actividad agraria, lo cual genera 8.000 puestos de trabajo añadidos a los propios de estas familias y, además, genera también, como mínimo, nueve millones de jornales. Gracias, señor presidente. Las empresas bodegueras que las cooperativas, que en nuestra región hay muchas y algunas de ellas importantísimas. No es igual los agricultores y los productores. Y, entonces, hay diferentes intereses a la hora de afrontar un problema como el que vamos a afrontar. Por tanto, es un asunto que se puede derivar en muchos puntos de vista, puesto que tiene diferentes visiones, lo cual hace que el sector en sí mismo no sea uniforme a la hora de plantear alternativas, en este caso, a las Administraciones, que es algo imprescindible. Las posiciones varían y, en ese sentido, es en el que se encuadra y en el que nos encontramos desde el punto de vista del sector del vino. Lo que es indudable y en lo que todos coinciden es que hay un problema. Hay un problema generado por diferentes hechos, como fue la superproducción o la sobreproducción de la última cosecha. Por tanto, al mismo tiempo, también hay una propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es la que genera las diferentes posiciones y en la que nosotros creemos que esta corporación también tiene que tener una posición en defensa de este sector. La propuesta del Ministerio viene a decir que es necesario destilar cuatro millones de hectolitros de vino, en este caso, sin ayuda económica por parte del Estado o por parte del Ministerio. La destilación de esta enorme cantidad de vino correría a cargo del sector. Propuesta que, sin duda, ha generado una amplia división y también, como no, polémica, que desde muchos puntos de vista puede ser natural. Nosotros consideramos que la destilación obligatoria, como se plantea para todos aquellos que hayan obtenido rendimientos superiores a la media en los últimos cuatro años sin ningún coste, genera muchos problemas y de ahí las reacciones, puesto que, en principio, el Ministerio no contempla ningún tipo de precio para esta destilación. Incluso el transporte de la misma correría a cargo de los productores, en este caso, de las bodegas y de las cooperativas. De ahí que traemos la moción que traemos para solicitar medidas en favor del sector del vino. El sector productor vitivinícola Castellano-Manchego viene padeciendo una situación agobiante por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, como consecuencia de la importante cosecha de la pasada vendimia, también como consecuencia de la fuerte recesión de las exportaciones tanto en valor como en volumen, el aumento de las importaciones también, todo ello coincidiendo, además, con una notable aceleración de la bajada del consumo interno que se viene registrando en nuestro país desde hace años. Esta situación se convierte en una gran amenaza para el sector, hecho que nadie cuestiona, creando una situación de colapso en los mercados que perjudica al precio del producto y una amenaza para la próxima vendimia, la cual se encuentra a la vuelta de la esquina. Todo ello ha generado, como decíamos, un exceso de oferta disponible que se ha traducido, como es lógico, en una reducción alarmante de los precios en origen y un incremento también de las existencias en las bodegas en el momento actual. Por otro lado, el vino se incluye en el anteproyecto de la Ley de Prevención de Consumo de Bebidas Alcohólicas para Menores, un texto cuyo enfoque es completamente equivocado desde nuestro punto de vista, ya que atenta gravemente contra los cimientos de un sector básico para la economía regional, como es la vitivinicultura, y que aprovecha para restringir libertades de adultos en lugar de educar y formar en menores. Cabe destacar que para el conjunto del sector productor, cooperativas agroalimentarias, también las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA, la negativa del Gobierno de España a la urgente puesta en marcha de una destilación en crisis subvencionada, con el fin de retirar una parte del exceso de oferta que pesa sobre el mercado, intentando recuperar así su normal funcionamiento, junto a la consideración del vino como otras bebidas alcohólicas en el anteproyecto de ley que hemos citado, deja totalmente desprotegido a este sector ante situaciones de crisis como la actual. Es por ello que el Grupo Socialista considera que la destilación completada en la vigente normativa vitivinícola europea y española con apoyos económicos es la medida que procede en este momento. E igualmente, también consideramos que el vino debe tener un tratamiento diferenciado al ser considerado como alimento en la vigente ley del vino y de la viña, del resto de bebidas alcohólicas incluidas en la normativa que se prepara. Proponemos, aunque no terminamos la argumentación, que el Ayuntamiento acuerde instar a las Administraciones a la puesta en marcha de una destilación en crisis con apoyo económico, con apoyo económico del sector público como medida inmediata y urgente para resolver la actual situación de precios existente en el sector y dar salida a las importantes existencias de vino que hay en estos momentos en las bodegas de la región. También consideramos que es necesario instar a la retirada inmediata del anteproyecto de ley contra el consumo de alcohol, porque atenta también gravemente contra el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. La destilación en crisis es una medida excepcional. Es un mecanismo extraordinario de control del mercado. La razón por la que se solicita es por el desplome de los precios. Se calcula una vendimia para este año por encima de los 45 millones de hectolitros en todo el país, de los que prácticamente la mitad podrían proceder solo de Castilla-La Mancha. Y aunque la quema del vino, que se llama en algunas ocasiones la destilación en crisis, que consiste en la transformación del vino en alcohol para usos industriales o energéticos, y su hecho nos parece que debe ser, y de hecho lo es excepcional, su puesta en marcha sigue siendo una opción para el control de los mercados. Sacar el excedente de las bodegas y evitar problemas de almacenamiento en la inmediata y próxima vendimia. Existe el reglamento de la Unión Europea, la posibilidad de que los Estados puedan efectuar pagos. En este caso, si los pagos ya se han ejecutado por decisiones del Gobierno, lo que no significa es que no pueda el Gobierno afrontar una destilación en crisis con apoyo del sector. El objetivo principal de la actuación es conseguir que se retire del mercado volumen de vino suficiente para reequilibrar la oferta y la demanda y dinamizar el mercado, de la misma manera que se hace con otros sectores económicos de nuestro país. Brevemente, un informe de la Dirección Territorial de Comercio, ISEX, en Castilla-La Mancha, en volumen, en litros, Castilla-La Mancha, en 2013, exportó 874 millones de litros, un 8% menos que en el 2012, que exportó 950 millones. Eso nos hace ver una realidad como la que estamos intentando explicar. En cuanto al valor, en cuanto al precio del vino, exportado en Castilla-La Mancha, en 2012 fue de 0,56 euros por litro, el más barato de todo el país. En 2013, de 0,69, mientras que en La Rioja o Castilla-León, el precio asciende a 3 y 4 euros litros respectivamente. La razón es que la mayor parte de las ventas al exterior se realizan a granel. Así, nuestra región precisa exportar la mitad de todo el vino de España para obtener apenas la cuarta parte de los ingresos que se producen. Es un sector, el sector del vino estratégico en nuestra tierra, el mayor viñedo del mundo, con 400.000 hectáreas. Las 400.000 hectáreas actuales producen el doble de producción que las 700.000 hectáreas que había hace unos años. Por tanto, la división entre las organizaciones agrarias también era algo que podría surgir, lo cual no debe hacer que tengamos una opinión nosotros única, que es, como decíamos, la destilación con apoyos del sector público. Los bodegueros, el 13 de julio, hace unas semanas, dos semanas, ven la destilación sin apoyo económico como una medida discriminatoria, injusta y perjudicial. Don Manuel Cibera, director general de la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha, hablaba de la destilación obligatoria a coste cero aprobada por el Ministerio de Agricultura con el apoyo de la Asociación de Destiladores Alcoholes Vínicos Cooperativas y la Federación del Vino, no es rentable para los bodegueros de la región porque el vino no tiene precio. Así es perjudicial para todo el sector. Y hablan de que se penaliza a los operadores que más venden, pues la bodega que haya vendido toda su producción y haya comprado más, ahora tenga que destilarla a precio cero. UPA también protestaba contra los efectos de una destilación sin apoyo y decía que hay que protestar contra el abandono y falta de apoyo de la Consejería de Agricultura y la falta de sensibilidad mostrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tras acordar una destilación obligatoria de uso industrial para paliar los excedentes del vino de la pesada campaña. A juicio de ellos, la Administración regional ha abandonado a los agricultores a su suerte al no ejercer presión sobre el Ministerio de Agricultura para que aplicara el artículo 116 de la OECM del vino que contempla una destilación de crisis con una dotación de 53 millones de euros de fondos productivos, 16 de julio de este mismo año. Añadían que los efectos catastróficos de la decisión es la caída libre de los precios. Por el exceso de producción y por la esquizofrenia por vender antes del 31 de julio con la firma de contratos a precios ruinosos que no se recuerdan en muchos años. En definitiva, el vino también consideramos que debe tener un tratamiento diferenciado. Un inciso más, las cooperativas también rechazan los criterios de aplicación de destilación que propone el Ministerio. Los términos en los que se fijan los requisitos de destilación obligatorias que pretende implantar no hacen sino alejarse del objetivo principal, que es corregir los desequilibrios del mercado actual. Quiere poner de manifiesto las cooperativas agroalimentarias su disconformidad con las modalidades de aplicación que ha propuesto el Ministerio sobre la implantación de una destilación obligatoria. Y concluyen que una destilación obligatoria y sin presupuesto alguno, lejos de corregir la situación del mercado, la agrava y la distorsiona. Concluimos con la opinión que proponemos también en esta moción de que el vino debe tener un tratamiento diferenciado. El señor Rajoy lo defendía en el año 2007, cuando era líder de la oposición. Defendía la no inclusión del vino en el anteproyecto de Ley de Medidas Sanitarias para la Protección de la Salud y Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas para Menores, que en aquel entonces se discutía. El vino hoy está considerado como alimento por la legislación nacional, en el artículo 4 de la Ley 24.2003, de 10 de julio, de la viña y el vino. El vino, consumido con moderación, forma parte de la dieta mediterránea y así lo consideran numerosos estudios científicos. La legislación europea y española permite campañas de información y promoción públicas del vino, financiadas con fondos públicos, con un enfoque formativo y con una difusión de los beneficios que el vino aporta para la salud en un consumo moderado. El vino no es una vida peligrosa, sí se toma con moderación y no puede estar incluido dentro de las bebidas peligrosas, porque eso sería perjudicial, sin duda alguna, para el sector. Y así se ha planteado y se ha defendido siempre. Creemos también que hay una falta de inacción, se demuestra, perdón, una inacción y falta de preocupación por la Administración nacional y regional en este momento. En ese sentido, desaparecen también los derechos de plantación. Se establecen acuerdos comerciales con países que tienen normas de producción distintas de la Unión Europea. Han denunciado algunas asociaciones que el Gobierno regional no asiste a las reuniones del Ministerio para hablar de este tema. Eso sí que es único y excepcional. Se mantiene la chaptalización. Hacer vino con azúcar de remolacha y no observamos que los representantes españoles hagan tampoco ninguna presión en Bruselas para evitar esta práctica. No se ha estudiado ni aportado ninguna solución por parte del Gobierno regional, dada la importancia que para la economía social y económica y medioambiental el viñedo tiene para esta región. No se soluciona el problema importantísimo del almacenamiento o una situación de gestión de crisis como la que se produjo y como la que se puede volver a producir. Y también se advierte, se amenaza por parte de la señora Ministra de Sanidad con colocar el vino dentro de la ley antialcohol. Hay que adoptar medidas de futuro que se deben estudiar y que son compatibles con la OCM del vino. Hay que aplicar apoyos públicos. Hay que estudiar y aplicar la vendimia en verde como fórmula de regular la producción en años excedentarios sin necesidad del arranque de viñedos. Hay que regularizar los rendimientos en cumplimiento de la normativa establecida. Hay que aplicar una destilación de crisis con apoyos públicos. Hay que hacer una retirada de la producción con un almacenamiento de producción. Hay que estimular la creación de consorcios para la comercialización. En definitiva, y voy terminando, hay que pensar que con el panorama actual la situación planteada para el viñedo regional de cara al futuro ni siquiera será una situación coyuntural. Podemos estar hablando de un problema estructural. Como decía, en la actualidad, con 440.000 hectáreas de viñedo en producción obtenemos el doble de uva que cuando teníamos un viñedo, el mayor del mundo, con 700.000 hectáreas. Por tanto, declaramos la urgencia de la moción y esperamos, en este caso, el apoyo del resto de los grupos del Ayuntamiento de Manzanares. Señor Sabarigo. Bueno, pues después de la explicación que nos ha dado el señor Nieva sobre el tema del vino, que es un problema grave, evidentemente, pues poco más que añadir, la verdad. Nosotros traíamos unas notas, pero es que no lo ha pisado todo, como se suele decir. Por lo tanto, nosotros lo que sí tenemos que decir es que, bueno, que sí hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, hemos presentado una pregunta el 6 de junio al Gobierno sobre qué es lo que iba a hacer al respecto del problema del vino, si va a aprobar una destilación de crisis. En julio nos contestan que no, que no va a haber una destilación de crisis y se llega a un acuerdo con el sector por el que, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, lo que propone el Gobierno es que se entregue vino para su quema, ¿no?, de 4 a 6 millones, sin compensación ninguna. Por lo tanto, esto, pues, es una pérdida económica para las cooperativas y las bodegas muy grande, ¿no? UPA se niega a ese acuerdo, precisamente, y al día siguiente, pues, se descuelgan de ese acuerdo las cooperativas de Villarrubia de los Ojos, de Tomelloso y de Socuellamos. Ayer, la Consejería de Agricultura, en un nuevo acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la medición del STOM, dicen que se hará el 31 de julio. A ver qué es lo que queda. Y si no, en el mes de noviembre, perdón, en un principio, el 9 de junio, se dice que el 31 de julio se vería el stock que quedaba y entonces se tomarían medidas. Ahora se ha retrasado la decisión hasta el mes de noviembre. Pues, ¿qué pasa? Que la consecuencia de este primer acuerdo, del 9 de junio, pues, ha hecho que el precio del vino se hunda, se ha hundido. Y se ha paralizado el mercado, ya que los posibles compradores, y esto lo entiende cualquiera, y los destiladores, pues, están esperando a que el vino se lo den gratis a coste cero, puesto que saben que hay un problema de esto. Eso es lo que se está esperando. Por lo tanto, el precio ha caído, ¿no? Hoy, UPA ha hecho una manifestación en Toledo en contra de estos acuerdos, han pedido esa destilación de la crisis y que se cuente con ayudas públicas, como se recoge en el artículo 216 de la OCM. Nosotros apoyamos, por supuesto, la postura de UPA, ya que los planes del Gobierno suponen, de hecho, una ruina de miles de pequeños agricultores, con la pérdida de miles de empleos y una gran caída de la renta de los agricultores, los jornaleros, los sectores auxiliares, en fin, de todo lo que está rodeando al sector del vino. Nosotros entendemos que el Gobierno, por supuesto, debe rectificar y abrir un nuevo periodo de diálogo con todo el sector y la verdad es que hay poco tiempo, porque apenas queda un mes para la nueva campaña y no hay donde almacenar el vino, que es el problema. Además, es un problema mayor todavía, porque este año parece ser que la cantidad, el volumen de vino no va a ser tanto como el año anterior, pero sí que tiene más calidad, con lo cual tiene una necesidad imperiosa, pues, de tirar el vino prácticamente para poder almacenar el destil. Eso supondría una pérdida económica que seguramente muchos, muchos pequeños agricultores y muchas pequeñas cooperativas no podrían aguantar. Por lo tanto, el problema creemos que es de la suficiente envergadura como para que este ayuntamiento apruebe esta moción y el Gobierno tome una decisión al respecto. Aprobamos la urgencia de la moción. Muy bien, muchas gracias por su brevedad, señor Sobriego. Señor Martín Quintero. Buenas noches. Vamos a ver, el vino y la viña es el cultivo más intervenido por los poderes públicos, al menos desde el tiempo de los romanos. Eso lo hace muy vulnerable a los malos gobernantes. Si tiene mucha influencia el poder establecido, pues, lógicamente, lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Aunque la crisis del desajuste entre la producción y los mercados en el sector del vino es una crisis histórica tan antigua como lo es la crisis del teatro, casi consustancial al mismo, hay que recordar la política vitivinícola que se ha hecho en los últimos 30 años, 28 de los cuales ha estado gobernando el Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en una parte de ellos también en España. Esa etapa de gobierno, pues, empezó con un programa de reconversión y reestructuración, la primera, que consistía en arrancar viñas para fomentar el regadío. Aquí, en el acuífero 23, en el año 85-86, cuando ya sabíamos que estaban sobreexplotados los acuíferos subterráneos, se subvencionaba desde el ministerio y a través de la Junta de Comunidades el arranque de viñedos. Ha habido muchos más arranques, por eso, cuando hablan ahora de los jornales y de esa cifra, que es aproximadamente exacta la que ha dado el señor Nieva, de las setecientas y pico mil hectáreas históricas en ese periodo, de los ochenta a las cuatrocientas cuarenta mil actuales, pues, todo eso ha sido muchísimos arranques que se han hecho a lo largo del gobierno del Partido Socialista. Se han arrancado unas, en programas de abandono definitivo, primados unas ochenta mil hectáreas aproximadamente en Ciudad Real, entre unos programas y otros, en unas épocas y en otras. Pueden ser doscientas mil hectáreas primadas en Castilla-La Mancha de abandono definitivo. Y eso podría haber tenido algún efecto sobre los mercados, sobre la producción, si no hubiera sido porque, en paralelo, se estaban plantando ilegalmente más viñas o tantas como las que se arrancaban. Y, encima, la política con las plantaciones ilegales, porque es un cultivo, como digo, sometido a autorización para la plantación, pues, hemos pasado de la laxitud, es decir, de épocas de no hacer absolutamente nada por perseguirlas, a épocas en las que se ha abierto la mano de la regularización y se ha regularizado todo, a épocas de una represión desproporcionada, donde hemos sido la mano dura en represión de viñedos ilegales en toda Europa. Porque tengan un dato, hemos sido la única región vitivinícola europea que ha hecho, ha obligado a los viticultores a arrancar viñas irregulares, es decir, aquellas viñas plantadas sin autorización antes del 98. La única ha sido Castilla-La Mancha, con gobiernos socialistas y con la ley de la viña del vino de Castilla-La Mancha, nefasta, ya derogada, afortunadamente, y que ha hecho muchísimo daño. Como consecuencia de esa mala política, solamente en el tema de las plantaciones ilegales, hemos tenido que pagar en Castilla-La Mancha multas milmillonarias, es decir, nos han descontado fondos que podían haber ido al sector para pagar esas multas. Pero es que, a la vez que estábamos haciendo esos arranques que he dicho, esas políticas de arranque, simultáneamente estábamos potenciando los programas de reestructuración, que es algo que el viticultor puede entender, pero el contribuyente en general no entiende. Es decir, no entiende que estemos pagando por arrancar y pagando a la vez por plantar. Y aquí en Castilla-La Mancha hemos pagado hasta 13.000 euros por hectárea de plantación reestructurada. Una barbaridad. Lo que no se ha pagado nunca en ninguna medida ni ningún programa sobre ningún cultivo ni ninguna actividad agraria. Como consecuencia de todo eso, pues tenemos el viñedo que tenemos. Es un viñedo, como dice el señor Nieva, que con mucha menos superficie produce muchísimo más. Pero es que, hablando de esa reestructuración, cuando hoy estamos hablando de excedentes en las bodegas, sobre todo en el sector cooperativo, como una de las consecuencias de esa reestructuración tan generalizada y pasando viñas de secano a regadío y yendo a forzar la producción a todo lo que se puede, es que debemos recordar que en esos programas de reestructuración una de las condiciones para aprobar los proyectos es que tuvieran un plan de comercialización. Es decir, antes de aprobar los proyectos de reestructuración, las bodegas nos echaban las cuentas y nos decían no, no, es que yo esto lo tengo todo vendido. Por eso voy a reestructurar y por eso voy a plantar viñas de mayor rendimiento. Luego nos estamos haciendo trampas al solitario. Las bodegas y los viticultores, por decir, con tal de coger dinero, que está muy bien coger dinero para el sector, pero hay que ver en qué se gasta, con tal de coger dinero decir que tenemos todo el vino vendido, dejar que cada uno plante lo que dé la gana, porque esa es otra cuestión que las cooperativas, sobre todo, no han mirado. Al fin y al cabo, el bodeguero privado particular compra la uva que le interesa. La cooperativa tiene obligación de quedarse con toda la uva del socio. Luego la cooperativa debe controlar y informar al socio de qué uva es la que necesita y qué uva es la que puede vender. No cualquier cosa y en cualquier cantidad. En la reestructuración del viñedo también ha habido cosas muy curiosas. Por ejemplo, que en esa última oleada de proyectos la Administración socialista aprobara el triple del presupuesto disponible en proyectos. Es decir, cuando empezó ese plan de reestructuración último, dos de cada tres viticultores no hubieran podido cobrar las subvenciones que tenían aprobadas. Ha sido un esfuerzo ímprobo de la Consejería de Agricultura en estos dos o tres últimos años para conseguir fondos que no se habían gastado tras comunidades autónomas, traérselos para Castilla-La Mancha para intentar que todo el viticultor que no había tirado la toalla allá por el camino pudiera cobrar lo que se había comprometido a pagar el anterior consejero. Curiosidad también que los proyectos de Cuenca, que no es una provincia de las que más viñedo tienen en Castilla-La Mancha, iban con unas puntuaciones mucho más altas que las de las otras provincias. Y dirán ustedes, ¿y a qué obedece esa casualidad? Pues pregunten ustedes de dónde era el consejero de Agricultura. Otra curiosidad, pues es el invento de la fundación Tierra de Viñedos, Castilla-La Mancha-Tierra de Viñedos, y el famoso impuesto revolucionario a las bodegas. En épocas donde las cosas no iban tan bien como han ido estos últimos años, se ha estado cobrando una tasa, un impuesto a las bodegas por cada litro de vino que producían y que vendían. Se llegaron a juntar 18 millones de euros, que la fundación Tierra de Viñedos no supo nunca qué hacer con ellos, porque en esa época estaban prohibidos poner fondos para la promoción del vino dentro de los países miembros de la Unión Europea. Al final, esa cantidad, también por gestiones de la actual Consejería de Agricultura, se ha devuelto a los agricultores y se ha dejado de cobrar ese impuesto. La fundación, que fue presidida por nuestro paisano Feliscano, nombrado presidente de la fundación el 3 de abril de 2008, con el desacuerdo del sector, el desacuerdo de Asaja y de representantes de bodegas, que se levantaron de la mesa en protesta. El mandato de Feliscano duró poco al frente de la fundación y, a partir de ahí, fue el consejero el que tuvo que tirar de ella. Otras de las perlas de la política vitivinícola del Partido Socialista es, por ejemplo, en campaña electoral de las autonómicas, cuando el candidato del Partido Popular era José Manuel Molina, poner a los funcionarios de la Consejería de Agricultura a buscar expedientes de arranque de viña de los Molinas. Oye, ¿buscarme cuántos expedientes hay de Molinas en el término de Socuellamos? Luego resulta que José Manuel Molina no tuvo las viñas en Socuellamos, sino que las tenía en otro término municipal de otra provincia. Pero se hizo la persecución al hombre de buscar expedientes de arranque para luego colgarle el sanbenito de arrancacepas. Todo eso en plena campaña electoral de unas autonómicas. Por centrarnos en el tema que nos ocupa de las destilaciones y demás, la OCM de 2008, OCM celebrada por José María Barreda con la consejera Mercedes Gómez, salían brindando en todas las fotos porque era una OCM extraordinaria, aquella OCM ya eliminó la mayor parte de los sistemas de destilación y de herramientas de regulación del mercado que existían. Se cambió un modelo por el cual se ponía dinero a las bodegas y a las destilerías para hacer esas medidas de regulación y ese dinero se transformaba en unas ayudas que se le daba a los viticultores. Claro, los viticultores todos contentos, pero luego cuando llegan campañas como esta y nos hemos quedado sin esas herramientas, pues todo el sector se echa las manos a la cabeza y echa en falta esas medidas de regulación. Esa OCM, unos meses después, ya en la primavera se aprobó en diciembre, estaba más o menos cerrado el borrador y ya en primavera estaban todas las organizaciones agrarias descolgándose de esa OCM y diciendo que qué disparate se había hecho. Efectivamente, en la actualidad, la OCM en vigor del vino permite una destilación de crisis, no destilación en crisis, señor Nieva, destilación de crisis, con unas cuantías y con unos límites, pero claro, siempre y cuando haya fondos para ello. ¿Por qué no se puede hacer una destilación de crisis en este momento con fondos públicos? Pues porque esos fondos públicos, ese sobrenacional, ese programa de ayudas que tiene cada país de los fondos europeos para asignar al sector del vino, ya está aplicado a otras cosas. Entonces, lo que no vamos a hacer es lo que hace el Partido Socialista, gastar lo que no tenemos. Si ya tenemos unos compromisos de gasto en otras medidas con esos fondos, que podrían haber ido efectivamente la destilación, o aprobamos la destilación sin fondos o nos quedamos de brazos cruzados, lo que no podemos es prometer un dinero que ya está comprometido en otro sitio. Los datos del mercado están cambiando. Es cierto que hay bodegas que tienen mucho vino, no todas, y creo que he dejado claro algunos de los errores que se han cometido y por qué hemos llegado a esa situación. Pero es que, según el Observatorio Español del Mercado de Vino, datos de mayo de este año, de 2004, se está produciendo un gran aumento de las exportaciones de vino en volumen y una menor caída en valor. Es cierto que exportamos con poco valor. Durante los cinco primeros meses de 2014, se registra una fuerte recuperación de las exportaciones españolas del vino en litros, que registran un aumento global del 20%. Gracias a la buena marcha de los vinos a granel, el señor Nieva renegaba de los vinos a granel, vinos con indicación geográfica protegida, envasados, vermús y cabas. Mire usted, lo de los vinos a granel, con el vino que tenemos en Castilla-La Mancha, tenemos que venderlo a granel, embotellado, destilar, hacer muy buenos alcoholes como se han hecho toda la vida. Hay que hacer zumos, hay que hacer mostos, hay que conseguir efectivamente meter el mosto español para dar grado, dar azúcar a los vinos europeos que no tienen grado. Lo de la chastalización es una vieja reivindicación de todo el sector español, eliminarla. Chastalizar es hacer el grado, subir el grado a base de azúcar de remolacha. Pero para eso tenemos que mandar en Europa más que Alemania. Es decir, eliminaremos la chastalización cuando tengamos más capacidad de decisión que Alemania, que es la que más chastaliza y la que produce la remolacha. Que está muy bien, pero que hasta ahora no lo hemos conseguido los gobiernos ni de un color ni de otro. Como digo, las exportaciones van mejorando. Por eso, esa noticia que se ha producido ayer de la reunión, de esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos antes de aplicar la destilación de crisis. El 31 de julio se cierra la campaña vitivinícola. El 31 de julio se cierran existencias por las normas que hay del sector y entonces se verá cuánto vino queda en la bodega. Y para mediados de agosto va a estar ya entrando vino en la bodega y vamos a tener también una previsión más fiel de lo que es la campaña. Entonces, a partir de ahí es cuando se tomarán las decisiones. No en noviembre, en septiembre es lo que se está comentando cuando tengamos esos datos de final de julio y la vendimia ya en marcha. En principio, la destilación era una petición de las bodegas de todo el sector. Pero claro, cuando se puede hacer o hay que hacerla obligatoria y sin dinero, pues claro, eso entonces no les interesa a nadie. Pero no podemos pagar dos veces. Es decir, no podemos pagar con fondos de promoción vitivinícola de apoyo a medidas al sector y luego cuando vienen maldadas y tenemos un problema, entonces otra vez pagamos. El sector tiene que madurar. El sector tiene que tomar sus propias decisiones y hacer su autorregulación. Sobre todo por una cuestión. En primer lugar, porque tendrán que destinar a aquellos que tienen excedentes. No todo el mundo tiene los mismos problemas. Y efectivamente, en eso sí coincido con el señor Nieva, no podemos penalizar a quien ha hecho los deberes y ha hecho las cosas bien. Habrá que penalizar a quien de verdad produce excedentes y no controla su producción. Las cooperativas, sobre todo, tendrán que controlar a sus socios, porque vendrán más cosechas como la del año pasado. O sea, la cosecha del año pasado tuvo dos cosas excepcionales. Una que fue enorme y otra que vino agrupada prácticamente en 15 días. Que se arrancó tarde, que no se arrancaba porque no había grado, que luego llovió. Y vino todo el follón de tener que coger una vendimia muy grande en 15 días. Con la entrada de la uva en las condiciones que entró en las bodegas y para hacer unos vinos que más valía que se hubiera quedado la uva en el campo. ¿Cómo se quedan cuando vienen más las cosas los melones o se quedan otras producciones? No tiene sentido meter uvas hechas basura en una bodega para luego andar pidiendo destilaciones. Pues vendrán más cosechas como el año pasado. Igual no vienen agrupadas en el tiempo, pero es que la proyección es esa. Si es que con las superficies que tenemos y los rendimientos que tenemos y la tecnología, es que vamos a tener vendimias más grandes que la del año pasado. Nos tenemos que ir haciendo la idea. Luego será el sector y no tanto la Administración quien tenga que ir poniendo regulación. Respecto al tema del proyecto de ley, no como ha dicho el señor Nieva del vino y la viña, no. El anteproyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores es que tenemos el mismo problema que sucedió ya con Elena Salgado de Ministra de Sanidad en 2007. Es decir, siempre los ministerios de sanidad en España y en toda Europa intentan tirar para su lado y meten al vino con el resto de las bebidas alcohólicas y como una cuestión perniciosa, sobre todo, para la juventud. La diferencia es que entonces Elena Salgado no daba su brazo a torcer y fue Zapaterol que tuvo que echar para atrás ese anteproyecto de ley en aquel momento. Fue retirado y nunca más se supo. Ahora la ministra Ana Pastor sí ha dicho que es un borrador y está dispuesta a dialogar y habrá que dialogarlo. Y creo que hay mucha más gente en el sentido de que el vino efectivamente es un alimento, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, tiene muchísimas propiedades saludables y tiene otra propiedad fundamental. La cultura del vino es el mejor antídoto del botellón y de los consumos inmoderados de cualquier tipo de bebida. El vino no puede ser un problema ni entre los jóvenes ni entre los adultos. En un país como el nuestro, que siendo el año pasado el primer país productor en volumen, lo somos en superficie pero no siempre en volumen, el año pasado fuimos el país del mundo que más vino produjo, tenga como tenemos hoy unos niveles de consumo per cápita que son inferiores a países que no tienen ni una sola cepa. En algo nos estamos equivocando y eso lo debemos corregir con educación y con promoción. Porque, como digo, la cultura del vino es la mejor prevención que se puede hacer entre jóvenes y también entre adultos para ese tipo de consumos inmoderados y descontrolados. Este equipo de Gobierno ha hecho más por la promoción de la cultura del vino en Manzanares que el Partido Socialista en todas las legislaturas que gobernó. Pero esta moción planteada en esos términos no la podemos, no podemos aprobar su urgencia. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra. No se aprueba la urgencia. SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente asunto. SEÑOR PRESIDENTE. Un segundito, señor secretario. Simplemente. Primera moción, a título informativo, 38 minutos, tenemos 10. Yo les aviso a los señores portavoces. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Nieva, ha tardado 17 minutos. SEÑOR SABRIEGO, 4. Y el señor Martín Guitero, 17 también. Coincidiendo. Les pediría brevedad para decir cosas. Realmente, yo sé que esta moción era importante y el sector del vino lo requería, pero lleva muchos asuntos urgentes. Entonces, yo las robaría a los tres, no tanto a usted, en este caso a los dos, que sean o traten de ser más breves en las siguientes. SEÑOR PRESIDENTE. Por nuestra parte, señor alcalde, vamos a intentar darle a cada una de las mociones que hemos presentado el tratamiento en tiempo que, creemos, lo vamos a intentarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Siguiente asunto, señor secretario. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para exigir la eliminación de las modificaciones realizadas por la empresa Alsina Sociedad Limitada que afectan a la comunicación por carretera de Manzanares. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues aquí tenemos dos mociones coincidentes que presenta Izquierda Unida y el Partido Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. Más o menos son parciales. Si les parece a los dos portavoces, las hacemos en una o, si no, luego, pues el debate será menor o si somos capaces. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a votar la urgencia de la moción en este caso. SEÑOR PRESIDENTE. Van a votar la urgencia de la moción. SEÑOR PRESIDENTE. Con lo cual yo creo que se va a aprobar por unanimidad y, bueno, pues lo que viene a decir uno y otro, pues lo vimos. Si les parece bien. SEÑOR PRESIDENTE. Yo… SEÑOR PRESIDENTE. Si se va a votar por unanimidad y se va a aprobar, pues doy lectura para conocimiento de los ciudadanos. SEÑOR PRESIDENTE. Me parece bien usted, señor Saborigo. SEÑOR PRESIDENTE. Y la van a apuntar. SEÑOR PRESIDENTE. Si conviene… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, me parece bien. SEÑOR PRESIDENTE. Si se va a votar por unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, conviene. SEÑOR PRESIDENTE. Perdón. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a votar la unanimidad. La urgencia la vamos a votar ya de antemano. Y luego entendemos, por los textos que hemos visto, que vamos a aprobar la moción. SEÑOR PRESIDENTE. Eso es lo que hemos querido interpretar. SEÑOR PRESIDENTE. Lo que se pide en el acuerdo es prácticamente lo mismo. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues por eso digo, como la cuerda es lo mismo, pues si lo quiere leer, yo de todas formas le voy a dar la palabra a los tres portavoces, para que comenten alguna cuestión. Y sean breves en lo que me refiero. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ser breves, pero tampoco tenemos prisa. SEÑOR PRESIDENTE. No, si ya no llegará tiempo. SEÑOR PRESIDENTE. Perdón. SEÑOR PRESIDENTE. Que ya no llegará tiempo con los puntos. Si ya no tenemos hasta las 12. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, señor alcalde, si algo se nos queda, ya lo tratamos otro día. Otro día, eso sí. Venga. Planteamos esta moción para exigir la eliminación de las modificaciones que se han realizado por la empresa Alsina Social Limitada, que afectan a la comunicación por carreteras en Manzanares. El pasado 7 de julio de 2014, dicha empresa, que realiza la línea regular de transporte de viajeros por carretera entre Ciudad Real y Valencia, anunció que no parará en diversas localidades si previamente no existe la demanda de viajeros, que tendrían que avisar con suficiente antelación a dicha empresa vía telefónica. Uno de los municipios en los que la empresa Alsina ha decidido no realizar la parada habitual es Manzanares, por lo que entendemos necesario que este pleno, tal y como va a ocurrir, se manifestara al respecto. Además de esta decisión, la misma empresa ha eliminado recientemente de sus rutas una línea entre las localidades de Socuellamos y Manzanares, por lo que nuevamente nuestros vecinos se verán perjudicados. El Grupo Socialista considera que es inadmisible, que es injustificado, que de forma inesperada y de un día para otro la empresa decida privar del servicio del transporte público a miles de ciudadanos de nuestra provincia y, entre ellos, a los más de 19.000 habitantes que residen en Manzanares. Es evidente que la eliminación de la ruta entre Socuellamos y Manzanares, así como la decisión de Alsina de no parar diariamente en nuestra localidad, implica una merma en la calidad del servicio, que además supondrá un gasto adicional para los viajeros, ya que esto tendrán que llamar de forma anticipada antes de las ocho horas, antes de las veinte horas, para que al día siguiente el autobús pare o no en Manzanares. De igual forma, los ciudadanos que tengan que viajar de forma inesperada y no puedan avisar previamente a la empresa, pues quedarán sin la posibilidad de desplazarse. Por tanto, proponemos informar a las Administraciones competentes en materia de transporte terrestre de viajeros la contrariedad municipal con los cambios introducidos en los servicios que se vienen prestando a los ciudadanos de Manzanares, la empresa Alsina, a los efectos previstos en la legislación. Solicitar a dicha empresa concesionaria, en consecuencia, que de forma inmediata el autobús de la línea Ciudad Real-Valencia realice parada habitual y diaria en Manzanares. En la estación de autobuses, como venía realizándose hasta el día 7 de julio, que restituya también al mismo tiempo el servicio de la ruta Socoyamos y Manzanares. Planteamos exigir a las Administraciones públicas competentes, en este caso la Junta de Comunidades, en esta materia que intervengan de forma inmediata para que lo planteado en el número 2 anterior se lleve a efecto a la mayor brevedad y considerando lo que el Ayuntamiento Pleno informa. Nos parece absolutamente inadmisible que el desmantelamiento de un servicio público como es este se pueda producir sin que haya ninguna reacción. Hoy las mociones que vamos a presentar creemos que en la mayoría podrían ser coincidentes con el equipo de Gobierno y, de hecho, el señor Martín Gaetero ha dicho que la moción anterior planteada en términos no, pero es que creemos que son ya decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, en el que la Administración lo único que hace es una dejación de funciones absolutamente alarmante, absolutamente desesperante. Todo el mundo no tiene coche. Las personas mayores no suelen conducir vehículos automóviles. Las personas mayores también tienen que desplazarse. Por mucho tipo las poblaciones no están igualmente comunicadas. El transporte por carretera es un servicio público regulado por ley y establecido. Es imprescindible, desde todo punto de vista, que este tipo de situaciones no se puedan dar. Viene recogido en la legislación y, dado que el equipo de Gobierno va a aprobar la moción, pues no me voy a extender en que la obligación de parar en las diversas localidades viene recogida en la legislación vigente. Es que viene en la ley, en el texto consolidado de la ley de ordenación de transportes terrestres del mes de julio de este mismo año, del 5 de julio, perdón, del año 2013. Por tanto, estamos ante un hecho absolutamente inadmisible que no sabemos ni cómo se puede producir y que no contemplamos ninguna cosa que no sea el rechazo absoluto de este ayuntamiento. Es verdad, señor alcalde, que en transporte público vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Que Manzanares no tenga una estación intermodal es una vergüenza. ¿Verdad, señor alcalde? Lo dijo usted. Lo dijo usted, que Manzanares no cuenta con una estación de autobuses y de trenes. Dijo que es una vergüenza. Y también dijo que es un compromiso que usted iba a conseguir en esta legislatura. Llegó a decir incluso que dicho compromiso lo tenía hablado con Adif. Está... No, no, no. Bueno, ahora le contesto. Hombre, señor alcalde, si me quiere contestar, si me quiere contestar, yo también se lo agradecería. Usted dijo textual y está recogido que es una vergüenza ni más ni menos que Manzanares no cuente con una estación intermodal de trenes y autobuses. Y lo que sucede a día de hoy, más de tres años después de ser usted alcalde, es que sencillamente tampoco hay estación intermodal y que los servicios de trenes en Manzanares y los servicios de autobuses en Manzanares se están degradando y deteriorando progresivamente. Pero también dijo usted, textual, es un compromiso que vamos a conseguir. La presidenta del PP, se refería a la señora Cospedal, cuando sea presidenta y que lo haremos con Adif, con quien he tenido ya conversación. El problema, señor alcalde, es que las palabras quedan. Y lo haremos con... Y lo dijo usted. Y lo haremos conmigo como de alcalde esta legislatura. Eso ya no me acuerdo. Claro. Mira, esa parte ya es más difícil de asumir. Sobre todo la parte final, lo de esta legislatura. Las hemerotecas. ¿Perdón? Ahora veremos las hemerotecas, esas palabras textuales. Sí, sí, dijo usted. Lo haremos conmigo como alcalde esta legislatura. Entonces, ya esta legislatura no va a ser. No. Espero, vamos. Igual sí, porque... En definitiva, también dijo otras muchas cosas que las dejamos para otra ocasión. Sobre todo cuando hablaba de que iban a cambiar prepotencia por humildad y subsidios de empleo por trabajo estable. Cosa que tampoco se produce. Voy concluyendo, señor alcalde. Hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a romper. Pero sí voy a decir... No, pero si es que usted tiene prisa por irse, yo no. Tengo muchas cosas que hacer. Tiene usted muchas cosas que hacer. Entonces, no convoque los plenos, señor alcalde. No convoque los plenos. Pero hoy que estamos de buen rollito le voy a decir una cosa. No se puede desmantelar lo público hasta este nivel. No se puede. No se puede seguir aceptando que las empresas campen a sus anchas en detrimento de los ciudadanos de esta ciudad y de esta región y de este país. Nos decía el señor Martín Gaitero en una frase que también recordaremos más veces, que el sector tiene que autorregularse. Como el sector de las autopistas, donde la señora Cospedal y el señor Rajoy iban a dar 6.000 millones de euros para rescatarlas de su desastre. O como el sector de la banca, donde su gobierno ha puesto 100.000 millones de euros de todos los ciudadanos. ¿Eh? ¿Cómo eso? Porque ¿cuánto nos ha costado Cataluña banca? ¿Banca? Señor Iba, vamos con los autobuses. Señor alcalde, lo que no puede usted, señor alcalde, es llamarme al orden cuando le guste lo que diga. Hombre, no le voy a llamar al orden porque estamos debatiendo una moción sobre los autobuses que no paran en Manzanares entre Tomillos. Bueno, pues sí, ya termino, señor alcalde. No estamos hablando de banca ahora mismo y no nos estamos viendo a la moción de antes. Que la autorregulación de los sectores, digo, que también se va a rescatar a las autopistas de peaje con 6.000 millones de euros por una decisión de su gobierno y que también nos ha costado 100.000 millones de euros el rescate a la banca en lugar de rescatar a las personas. Aprobamos la urgencia de la moción. La urgencia ya la dimos por aprobada. La dimos por aprobada. Señor Sabari, lo tiene la palabra. Gracias. Bueno, más brevemente que el señor Nieva, por supuesto, porque ya que lo votábamos por unanimidad, tampoco hacía falta sacar temas que no vienen al caso. Pero bueno, se ve que como el discurso ya lo traía preparado el señor Nieva por la Gracias por su apoyo, señor Sabarié. Esto es así, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero, señor Nieva, una puntualización en concreto a la moción. Bueno, desde el 7 de julio lo que hay es un autobús que va a Ciudad Real y otro que viene a Manzanares. Si se llama por teléfono, efectivamente es un teléfono de Orense, que es donde está la empresa Monobus, esta Monobus. Si se llama por teléfono, que no lo cogen normalmente, que es muy difícil, lo que hace es que te ofrece el lunes o el viernes. O sea, no para todos los días, según mi información. Se lo digo más que para usted, para los ciudadanos que quieran hacer uso del autobús. Y por otro lado, señor Nieva, aquí sí que le tengo ya que contestar, porque le veo hoy que está subido de tono. Le veo... Que le gustó, le gustó hoy. Sí, sí, me encanta. Pero me encantaba más cuando le propusimos en la legislatura pasar una estación intermodal y ustedes se negaron. Cuando el Partido Socialista... No, eso fue así. No, eso no fue así. Las hemerotecas, votaremos las hemerotecas. Bien. Que el deterioro del transporte público, sobre todo el ferroviario, ha sido gran parte de culpa del Partido Socialista, tampoco es así. Y que propusimos aquí 20.000 veces que apoyaran la defensa del transporte público, tampoco es así. Y votaron en contra. Es que hay cosas ya, señor Nieva, que está usted ya exagerando las cosas y queriéndose olvidar del pasado. Hay que ser consecuente antes y ahora. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín Guitero. Señor presidente. Bueno, pues voy a intentar rápidamente hacer algunas precisiones, porque creo que en lo fundamental estamos de acuerdo. De entrada, conviene precisar que las modificaciones que se han efectuado en concesiones nacionales denominadas VAC, en concreto la VAC 114, Cuenca Valencia y Albacete, que caducó la concesión el 23 de junio de 2013, finalizando el plazo de año de prórroga el 23 de junio de 2014. Es decir, ha habido una concesión, se prorrogó un año y ahora está caducada. Entonces, el ministerio, que es el competente para esa concesión, que no es autonómica, que es nacional, porque afecta a varias comunidades autónomas, debe sacarla nuevamente a licitación. Es decir, no es un servicio que desaparece para siempre, sino que de momento estamos en el impas de que la saque. ¿Qué se podía haber hecho antes? Pues seguramente sí. Hay otra concesión, que esta sí es autonómica, que cubre la misma zona, la V3152, que no se ha visto afectada por esas modificaciones. El diseño de concesiones y las rutas dentro de cada concesión no es algo tan sencillo como a veces nos pudiera parecer. Es decir, pues que pare el autobús o no pare, o si no para uno, que para otro. Que pare otro. Pero cada ruta, cada empresa tiene sus rutas y tiene sus paradas. Y digamos, para entendernos, que no se pueden pisar el terreno unas a otras y cada una pues tiene sus paradas y prohibición de parar en otras. Sí compartimos, como he dicho, el análisis de los grupos de la oposición en cuanto a que la eliminación de un servicio de viajeros, aun siendo temporal, porque se vuelva a licitar, afecta negativamente al servicio que reciben los vecinos de las localidades afectadas. También consideramos, como ellos, que la llamada telefónica con una determinada antelación para solicitar la parada no es un método aceptable para garantizar la prestación del servicio. Pero no consideramos, sigo matizando a las intervenciones de los portavoces, correcta la atribución de responsabilidades que, al menos en la literalidad de las mociones que han presentado, se hace a la Junta de Comunidades, en concreto Izquierda Unida, en su propuesta de acuerdo, porque, como se ha explicado antes, la UBAC 114 depende del Ministerio de Fomento, no de la Junta de Comunidades. Entonces, a la vista de esto, recogiendo el sentir de todos los grupos municipales, pero no la literalidad de sus propuestas, formulamos la siguiente proposición de acuerdo. Vamos a ver si somos capaces de acordar lo fundamental. Instar a las Administraciones competentes, cada una en su ámbito, a restablecer a la mayor brevedad los servicios de viajeros por carretera, que, afectando al municipio de Manzanares y su comarca, han sido modificados en fechas recientes. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Vamos bien? SEÑOR PRESIDENTE. ¿Más puntos? SEÑOR PRESIDENTE. Otro. Instar a la empresa concesionaria a mantener, de forma provisional y hasta la nueva concesión, los mismos servicios, horarios y paradas que venía realizando con anterioridad en Manzanares y su comarca, y dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Fomento, a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades y a la empresa Alsina. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Sucintamente coincide con las Administraciones? SEÑOR PRESIDENTE. ¿Podemos estar de acuerdo? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, aprueba por unanimidad, señor secretario. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, señor Neva, ¿no? Recuerda que las palabras textuales fueran aquellas, ¿no? Tantas cosas decimos y hablamos que probablemente. Lo que sí recuerdo perfectamente, porque sigue nuestro pensamiento, es que para Manzanares sería muy bueno tener una intermodal, como cualquier otro pueblo, ¿no? Hay muchas intermodales en la provincia, realmente, ¿no? Y nosotros, pues, instamos a la Consejería en su momento que cuando ADIZ, y yo me reuní efectivamente en Madrid con ADIZ, y está previsto en el proyecto del AVE Madrid-Jaén eliminar la actual estación, llevarla unos 250 metros al norte. Eso estaba así. Eso es claro. Entonces, lo normal, si te pegan encima, en frente de las de autobuses, es decir, la misma calefacción para los tres, el mismo servicio de seguridad que pueda haber, la misma cafetería para los tres, el mismo... Es una cuestión lógica, que ustedes lo entenderían, nosotros también, pero bueno, las circunstancias ahora mismo, pues, de la obra pública del AVE, pues, no ha sido posible. Esperemos que en los próximos años se haga, y ahí esté el equipo de gobierno que esté, pues, tendrá que luchar por conseguir esa intermodal en sede. En ese sentido. Bueno, pues, dicho eso, pasamos al siguiente moción. Sí, es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el conflicto de la Franja de Gaza. Pues nada, señor Saballego. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, el objeto de nuestra moción es que este ayuntamiento muestre su rotunda condena a la agresión que está sufriendo el pueblo palestino por parte del gobierno israelí, instar a los distintos organismos a que se llegue a acuerdo o se proteja al pueblo palestino y pedir al ayuntamiento que apruebe una ayuda de emergencia para la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Nuestra moción, voy a dar lectura a ella. Con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes estudiantes israelíes de las colonias de Cisjordania, ocurrido el día 12 de junio, el gobierno israelí ha lanzado una vez más otra de sus operaciones de castigo sobre la población palestina encerrada en la Franja de Gaza. Mientras el gobierno israelí ha incitado a la represalia los lemas racistas y ataques contra la población palestina, se han extendido en los medios y en las calles de Israel, lo que resultó en el asesinato de un adolescente palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por unos israelíes ultras el pasado 1 de julio. El martes 7 de julio Netanyahu inició una operación militar de gran envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo así la exigencia de suministro de exteriores. Los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del ejército israelí han sido los barrios más poblados, golpeando cientos de casas, hospitales, ambulancias, una mezquita a la hora del rezo, un hospital geriátrico, un centro destinado al cuidado de personas discapacitadas, el sistema de saneamiento y de distribución de agua, etc. Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha, medio millar de personas, un 80% de ellas niños y niñas, mujeres y personas mayores, millares de personas heridas y cientos de miles desplazados. Hoy mismo han muerto 140 palestinos más. Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con horror la operación denominada Plomo fundido, en la que murieron más de 1.400 personas, o la del pilar defensivo, en la que hubo 170 víctimas mortales. A pesar de las evidencias, ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ha sido procesado. Condenamos estos crímenes atroces contra una población indefensa, así como los ataques racistas del ejército, policía y colonos israelíes contra los palestinos y las palestinas de Sijordania, Jerusalén, Este e Israel. La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, y una operación de bombardeo masivo no puede suponer otra cosa que el genocidio de población inocente. Una vez más, el Estado de Israel está demostrando su carácter de Estado terrorista, con uno de los ejércitos más poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio de una comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que solo alzan su voz y actúan en defensa de los verdugos. Nos parece extraordinariamente grave que la comunidad internacional, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, España incluida, permita al Gobierno de Israel este tipo de comportamientos criminales. Como en todos los conflictos del mundo, la solución al conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino vendrá por la vía del diálogo y la negociación, como han reivindicado desde el pueblo palestino miles de veces. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a Israelía y palestinos a restaurar el alto del fuego y a proteger a la población civil en cumplimiento de la legislación humanitaria internacional. Lo hace cuando ya han muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques. Sin embargo, Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a respetar los derechos humanos más elementales de la población palestina. La construcción del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, que dura más años, suponen castigos colectivos para el conjunto de la población palestina. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Manzanares que adopte los siguientes acuerdos. Primero, que este ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino. Segunda, instar al Gobierno español a que condene el ataque y que rompan todas las relaciones con Israel. Tercero, instar a la ONU a que ponga al Estado palestino bajo la protección internacional. Cuarto, instar a la ONU a crear una comisión de investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza. Quinto, exigir al Gobierno de Israel para que, en cumplimiento de la resolución 242 CS de la ONU, 22 de noviembre de 1967, proceda al retiro militar de los territorios árabes ocupados a Palestina, incluyendo Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto, y que se fijen sus fronteras internacionales. Sexto, exigir el derribo del muro y que se reparen los daños ocasionados por el bloqueo. Séptimo, promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia para paliar la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria. Octavo, dar traslado de los acuerdos al presidente del Gobierno, al ministro de Exteriores, al embajador israelí, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Nada más. Muy bien, muchas gracias. El Grupo Socialista va a declarar la urgencia de la moción. Va a hacer unas breves intervenciones, no para corregir lo que el señor Sabriego ha hecho, a excepción de un dato. A día de hoy hay más de 1.100 personas fallecidas. Y pasar por encima del dato de que el señor Sabriego dice que hay 500, pues no, hay más de 1.100 personas fallecidas, mejor dicho, asesinadas. Ese es un dato absolutamente contundente de esta misma tarde. Podríamos poner en la moción más de un millón de muertos y iría también correcto. Unicef cifra en 200 los niños también asesinados en la franja de Gaza. Se están produciendo ataques a los centros educativos donde se está refugiando la población civil. Lo denuncia Unicef. También han muerto 42 soldados israelíes, la mayoría soldados menores de 30 años. La ONU también ha condenado de forma rotunda esta intervención. El Partido Socialista lo primero que queremos hacer es mandar un mensaje de solidaridad al pueblo palestino, a sus representantes democráticos y a su presidente, Mahmoud Abad. Lo que está ocurriendo en Gaza solo se puede considerar como una masacre por la desproporción de la fuerza con que Israel está aplicando sobre este territorio y sobre la población de Gaza. Por tanto, nuestro mensaje es uno, único y claro, pedimos el alto el fuego. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de proteger, en este caso, a la población palestina y debe también advertir a Israel que es responsable de las graves violaciones del derecho internacional humanitario que se está produciendo. Apoyamos, no obstante, los esfuerzos de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas. Esfuerzos en el que lo único que se persigue es que se detenga la violencia de manera inmediata. Al mismo tiempo, también pedimos a la Unión Europea mayor energía y una acción diplomática efectiva directamente sobre el terreno que dirija a Israel también un aviso claro de que debe desenvolverse y garantizar su seguridad por métodos pacíficos, como hacemos los europeos, salvo excepciones. La Unión Europea debe plantearse incluso la suspensión del acuerdo de asociación que con Israel tiene la Unión Europea, si no se detiene lo que nosotros consideramos el uso desproporcionado de la fuerza y de la violencia. Pedimos a la comunidad internacional una nueva reflexión sobre este problema. También más imaginación a la hora de plantear alternativas a la negociación que hasta ahora ha arrojado, como todo el mundo sabe, escasos resultados. Debemos intentar no caer en errores cometidos ni detenernos ante obstáculos. Ningún obstáculo es insalvable a la hora de alcanzar la paz y cuando se trata de que en la franja de Gaza no haya ni un asesinado más. Pedimos también al Gobierno de España que exija a Israel que trabaje por la paz y que trabaje de manera inmediata por una solución definitiva en la zona. Los socialistas pedimos a la comunidad internacional y a las partes que crean las condiciones para que se detenga la violencia y después continuar con las negociaciones que correspondan. El sufrimiento del pueblo palestino tiene que terminar de manera inmediata, en Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados. Así ha sido reconocido y declarado por la comunidad internacional, no es algo que lo digamos nosotros. Y sus potencias más significativas, Palestina tiene derecho a un Estado. Pero sobre todo los hombres y las mujeres y los niños y las niñas palestinos tienen derecho a vivir sin que se les aplique una violencia extrema sobre sus ya difíciles condiciones de vida. Los socialistas también hemos defendido siempre, y hoy no voy a dejar de hacerlo, el derecho de Israel a existir. A existir en plena seguridad. Y siempre exigimos exactamente lo mismo que para Palestina. El derecho al propio territorio sin injerencias, sin invasiones y, por supuesto, sin violencia. Nuestra solidaridad va, como no puede ser de otra manera, con las víctimas inocentes de este conflicto. Con las personas que están recibiendo bombas como castigo añadido a una vida que ya de por sí está plagada de privaciones por las fronteras. Los socialistas en España, en Palestina y en Israel también queremos la paz. Dos datos, señor alcalde, y con brevedad. Tras siete años de bloqueo, 1,7 millones de palestinos continúan atrapados en la franja. El reciente aumento de la violencia está intensificando el sufrimiento humano. La gran mayoría de víctimas son civiles. Más del 20% niños. Las infraestructuras han sufrido gravísimos daños. Más de 200.000 personas han tenido que huir de sus hogares. Pero, sin embargo, resulta que las fronteras están cerradas. La gente no tiene dónde ir. Unas 140.000 personas, como decíamos, están refugiadas en escuelas en toda Gaza. La falta de electricidad impide que el 25% de los sistemas de agua funcionen. El 80% de las familias reciben un promedio de cuatro horas de electricidad al día. Algunas áreas, tan solo dos horas. Medio minuto. Centenares de escuelas y varios centros de salud han sido destruidos por los bombardeos. Muchos barcos de pesca han sido destruidos, afectando al sustento de 3.600 pescadores. Más de 200.000 personas necesitan alimentación urgente. 160.000 niños necesitan atención psicosocial después de que sus casas han sido destruidas. Estos últimos datos, señor alcalde, señores concejales, sobre la escalada de violencia son de una organización no gubernamental internacional. Y habla con datos en el terreno. Aprobamos la urgencia de la moción. Muchas gracias, señor Martín Guitero. Vamos a ver, señor Sabariego. Yo creo que este tema es tan grave y tan serio que no podemos tomar partido descaradamente por uno de los bandos, haciendo un análisis simplista. El conflicto árabe-israelí perdura desde hace décadas y las posiciones parecen irreconciliables. Cada vez que ha habido una aproximación de posturas y se ha puesto en marcha un proceso de paz que parecía viable, los grupos terroristas han hecho lo posible por boicotearlos. Igual que en esta ocasión no han respetado las mínimas treguas que se han establecido en estos últimos días en la intervención de Israel en Gaza. En esta ocasión es evidente, y no lo podemos discutir, que la población palestina está llevándose la peor parte, evidentemente. Como no podría ser de otra manera cuando el ataque se está produciendo sobre una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Lo ha dicho antes el señor Sabariego. Donde los terroristas ahora de Jamás, antes de Al-Fatá, pero ya los de Jamás ya se cargaron a los de Al-Fatá, entonces los que quedan son los de Jamás. Donde los terroristas, digo, se mezclan con la población civil y ocultan su armamento y sus túneles en edificios civiles de todo tipo, desde casas a hospitales. En su exposición, señor Sabariego, absolutamente maniquea, califica de pretexto el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes. Es decir, da a entender que hubiera sido un montaje de Israel para atacar Gaza. Y omite deliberadamente, porque lo sabe, que ha sido tras diez días de constante lanzamiento de cohetes por parte de Jamás sobre las ciudades de Israel, cuando el gobierno de Netanyahu ha procedido a la invasión terrestre de Gaza, lo que ha provocado efectivamente un gran número de muertes civiles, incluidos los niños. Este equipo de gobierno y el Partido Popular están con todas las víctimas, no solamente con las víctimas de un bando. El número creciente de muertes de civiles y militares exige un cese de las hostilidades inmediato, como así lo reconoce la ONU y la Unión Europea. Apoyamos los esfuerzos de Estados Unidos y de Egipto por conseguir una mediación pacífica que deseamos pronta y fructífera. Israel y Palestina deben volver al acuerdo de noviembre de 2012 de alto el fuego y buscar una solución negociada a este conflicto que dura desde 1948. Hacemos, sí, un llamamiento a un alto el fuego y al cese de las hostilidades. Es necesario un ambiente de calma que permita retomar las negociaciones que lleven a una solución pacífica. Pero no podemos apoyar una moción que, como es habitual en Izquierda Unida, busca criminalizar al Estado de Israel sin atender a otras consideraciones. Si nos leyéramos otra vez la moción de Izquierda Unida, veremos que entre los acuerdos se pide de todo menos pedir a Israel el cese de la intervención de la guerra. Es decir, le condenamos las Naciones Unidas que intervengan y que hagan no sé qué contra Israel. Pero lo único que no dice la moción de Izquierda Unida es decir que instemos al Gobierno de Israel a parar la guerra. La ONU ya la han instado. No, no, pero usted no lo pide. O sea, estamos en una historia de buenos y de malos y es bastante más complejo que esto. Como digo, estamos por una solución pacífica. No puede seguir esta intervención con este número de muertos, como se ha dicho diariamente, con esta sangría. Pero tampoco puede estar Palestina en manos de los terroristas. Los países árabes en esta ocasión, en otra ocasión, se hubieran echado encima de Israel. En esta vez, los países árabes sí protestan y tal, pero están ya todos los países árabes muy hartos de los problemas de los grupos terroristas palestinos. Todo el mundo quiere la paz, pero ahí tienen dos problemas. Un Estado como es Israel, que tiene derecho a existir y a defenderse. Y una nación como es Palestina, que hoy por hoy, pues está en manos, está como rehén secuestrada por grupos terroristas. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra. No se aprueba la urgencia, señor secretario. Siguiente punto. Sí, es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista referente a la adecuación del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Manzanares y la Fundación Toda Ayuda para el Alquiler de Pisos en Calle Sorolla. Gracias. Podríamos comenzar, perdón, por debatir este asunto desde varios puntos de vista. Este asunto es muy importante, sin duda alguna, para los ciudadanos, pero también desde el punto de vista político tiene una parte importante que debemos considerar. También es un asunto que tiene, cómo no, una parte social, un aspecto económico a considerar y también, por qué no decirlo ya de entrada, un aspecto sobre las competencias. En este debate se concentra y se puede articular todo un discurso sobre la forma de actuar del equipo de gobierno que, en algún caso, como es este, nosotros no compartimos. Y analizado en ese contexto es donde más claro va a quedar. No puede serlo y no podemos compartir la forma de actuar en este caso, independientemente de la voluntad, que sin duda consideramos que siempre es buena. Se firma un convenio con la Fundación Toda Ayuda y en dicho convenio no viene recogido que la propietaria del inmueble asuma de antemano las condiciones que se están pactando. Eso ya de antemano daría para un debate. Estamos llegando a un acuerdo sobre algo que, salvo conversaciones verbales a las que el alcalde recurre en ocasiones, en el expediente no consta ningún documento que la propietaria del inmueble acceda a que ni tan siquiera se realicen ese tipo de actuaciones. Se firma el acuerdo o, incluso, antes de firmar el acuerdo, se comunica a los medios. Se lanza a los medios la comunicación para que se entere todo el mundo, incluyendo la oposición, que nos enteramos de muchas cosas por los medios. Pedimos el convenio, una vez que sabemos que ya existe y con un tiempo razonable, generalmente no hay mayores problemas en ese tema, lo tenemos. Y ya nos enteramos de qué es lo que pone, de qué es lo que se ha acordado, de qué va la cosa, en definitiva. Ya sabemos de qué va la cosa. Y ahí es donde encuadramos esta moción, porque creemos que, en este caso, también en otros muchos, hay un cierto descontrol, entendiendo descontrol en sentido literal. En la parte final de la presente legislatura, por decisión del equipo de Gobierno unilateral y sin considerar la opinión del resto de grupos municipales, puesto que se convenió, aunque no es obligatorio ni imperativo, el alcalde lo podría haber traído a pleno para su debate y aprobación. Firmaron un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Manzanares y la Fundación Toda Ayuda, entre cuyas finalidades sociales se encontraba en primer lugar, y leemos literal, las de ayudar a las familias que requieran una especial protección, promoviendo la asistencia social y facilitando el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad y con criterios objetivos a colectivos en situación de exclusión social, o que no estén en condiciones de acceder a las viviendas de mercado libre. O sea, eso viene literal recogido en el convenio. En dicho documento se recoge que Mosacata, Sociedad Limitada, es la propietaria de 86 viviendas, 86 trasteros y 96 plazas de garaje en la calle Sorolla, números 8 y 10 de Manzanares. Sin embargo, no se refleja en el convenio que dicha sociedad, como decía anteriormente, asuma las condiciones establecidas en el mismo. Esto nos lleva a considerar, desde nuestro punto de vista que estamos ante una actuación en la que dos entidades, el ayuntamiento y la fundación, establecen condiciones sobre una propiedad de la que no está acreditado, ya que no existe en el expediente documentación alguna, que tengan ningún derecho. Entre las cláusulas establecidas en el convenio, en el apartado 3 de la cláusula primera, se otorga a la fundación toda ayuda, la potestad de seleccionar a las unidades familiares que considere colectivo prioritario, valorando las condiciones sociales, económicas y personales. Sin embargo, en el anexo que establece los requisitos para el exceso a la condición de arrendatario, se recoge la obligación de encontrarse en situación de alta en el momento de la seguridad social en el momento de presentar la solicitud. Por extensión, quiere esto decir que una unidad familiar, donde todos los miembros se encuentren en situación de desempleo, como hay en Manzanares muchas, pues no son objetivo prioritario. No tienen ni tan siquiera derecho a solicitar. Pues no son en este caso, preguntamos, una unidad familiar que requiera una especial protección. Si no requiere una especial protección, las unidades familiares donde están las personas en desempleo, ¿quiénes son entonces? Igualmente, se establece como requisito para el acceso a estas viviendas la obligatoriedad de haber percibido rentas en los últimos 24 meses en una cuantía mínima del 40% de la renta mensual bruta de ingresos procedentes de fuentes distintas a planes de empleo o planes de inserción social, prestaciones por desempleo y subsidios por desempleo. En consecuencia, este requisito también excluye directamente a los parados de media y de larga duración, lo que no parece apropiado cuando en nuestra localidad existen miles de personas que, por circunstancias económicas de todos conocidos, no han trabajado siete u ocho meses en los últimos 24. Siete u ocho meses en los últimos 24 de fuentes distintas a los planes de empleo o a los planes de inserción. Para el Grupo Socialista resulta especialmente grave que no se contemple también en el texto del convenio una reserva para aquellas personas que se encuentren afectadas por situaciones de violencia de género, algo que prácticamente se recoge ya en cualquier acuerdo de este tipo. Hablamos, obviamente, dentro de los procedimientos judiciales con arreglo a los informes emitidos, como no puede ser de otra manera, por los servicios sociales. No se contempla tampoco en el convenio referido a la hora de determinar el acceso a la vivienda por parte de los demandantes que puedan emitirse informes por parte de los servicios sociales que identifiquen las situaciones en riesgo de exclusión para aquellos que habrían establecerse condiciones claramente diferenciadas. No se prevé la posibilidad de una evaluación especial para aquellos casos en los que los demandantes hayan sido afectados por procedimientos judiciales de desahucio hipotecario. Proponemos crear una comisión con representación de los grupos políticos de la corporación y con la asistencia técnica de profesionales de los servicios sociales para el desarrollo de un documento nuevo que contemple las necesidades reales de acceso a la vivienda en Manzanares de aquellos ciudadanos que, por circunstancias socioeconómicas, coyunturales no pueden acceder a la vivienda libre. Dicho documento serviría de base para modificar el convenio firmado y afrontar así, con criterios de justicia social, el acceso a la vivienda de los demandantes más necesitados. Proponemos, obviamente, adecuar el convenio firmado por el Ayuntamiento y la Fundación Todo Ayuda, implicando en este al propietario del inmueble. Algo que consideramos imprescindible. Sintetizando el debate, señor alcalde, ¿hablamos de alquiler social o hablamos…? El Ayuntamiento gestionará la puesta a disposición de 86 viviendas sociales. Antonio López de la Manzanara señaló en un acto que todas las personas tienen derecho a un hogar digno. Estamos de acuerdo. Y por ello deseo que en la próxima primavera, ya se ha pasado, dé sus frutos el trabajo que se está realizando, para que puedan estar a disposición de las personas como viviendas sociales. Lo decía usted. Lo decía en diciembre de 2013. En junio de 2014 también lo decían ustedes. El Ayuntamiento y toda ayuda avanzan en la puesta a disposición de 86 viviendas de alquiler social. Luego, desde el punto de vista de este tipo, o cuando menos de la información que ustedes han lanzado a los medios, sí hablamos de viviendas en alquiler social, con una excepción, señor alcalde, hasta que se reúne usted con una asociación de vecinos y dice que no son viviendas de alquiler social. Reconózcame que en todo caso hay un giro. Esto ya es en el mes de julio. Entonces, en diciembre dice que son de alquiler social, en junio también y ya en julio no son viviendas de alquiler social. Hay una propiedad privada que necesita unas garantías. Si no son viviendas de alquiler social, estamos hablando de viviendas libres. Y ahí la respuesta es indudable. ¿Qué hace el Ayuntamiento en este caso? Hablamos de alquiler a precios económicos, viviendas en riesgo de exclusión, familias en riesgo de exclusión. Hablamos de la función social de la vivienda también. ¿De qué hablamos? Pero yo es que recojo sus propias palabras. Si no, da la impresión de que cuando menos están improvisando de manera permanente. Algo que yo creo que ya nadie duda. La función social de la vivienda, señor alcalde, reconocida en la Constitución, el derecho a tener un techo digno, lo ha dicho usted. Claro, pero depende para quién. Pues depende cómo. ¿Por qué no se adoptan medidas valientes, como se ha hecho en alguna comunidad autónoma, en este caso en Andalucía? ¿Por qué no interviene quien tiene las competencias, como es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Que es quien tiene las competencias a las que usted, señor alcalde, también recurre en muchas ocasiones. Usted nos ha dicho en esta zona de plenos que, bueno, es que eso no es competencia nuestra. Pero, no obstante, seguiremos en asuntos de, obviamente, donde las competencias son de la Administración regional. Asuntos sobre la sanidad, sobre la educación, etcétera. Entonces, si no tenemos las competencias, en este caso usted sí que las atribuye. Pero las atribuye y lo vende como viviendas de carácter social hasta el último momento que dice que no. Porque, claro, es que si son viviendas de carácter social, esos colectivos que yo he dicho deberían estar incluidos. Y resulta que el acuerdo que usted ha firmado lo que hace es que los excluye. Así directamente. Si estás en el paro, no vengas. Y si en los últimos dos años no has trabajado ocho meses en una empresa o en algo que no sea planes de empleo o tal, tampoco vengas. Y ya, pues el remate. ¿Qué hace el Ayuntamiento poniendo dinero para viviendas que no son de carácter social? Y que no va a cubrir a esos colectivos. Porque el Ayuntamiento va a poner el IBI de cada una de las viviendas alquiladas. O sea, le vamos a quitar el IBI al propietario del inmueble, que es el que tiene la obligación de pagar. Le va a perdonar el IBI al propietario del inmueble. Es que es cuando resulta que ha subido el IBI en Manzanares desde que usted es alcalde y hasta que usted se vaya de alcalde el 20%. No el 10, señor alcalde, ni el 6, como dijo el señor Mazaro en una ocasión. En el recibo de dos mil siguiente del IBI, con respecto al del 2011, luego un día, si hace falta, los traemos, el IBI en Manzanares va a subir para todos los ciudadanos el 20%. Algo que estamos en contra, que hemos traído mociones en sentido contrario, porque lo consideramos una auténtica aberración. La subida en sí misma, señores del equipo de gobierno. Pero continúo con la línea argumental. Las viviendas, ¿para quién queremos que sean? Porque tampoco parece que lo tenga muy claro. Porque también en la última reunión que usted hace, señor alcalde, dice que hay un punto que se podría reconsiderar. ¿Pero esto qué es? O sea, alguno de los miembros de la familia demandante se debe encontrar de alta. Dice, es necesario que ninguno de los miembros de la unidad familiar que vaya a ocupar la vivienda sea propietario. O sea, es necesario que uno tenga otra. Pero el señor alcalde, sin embargo, dijo, aunque este punto se podría reconsiderar. Pues yo creo que si se va a reconsiderar ese punto, señor alcalde, deberíamos empezar a reconsiderar muchos. Y demuestra, señor alcalde, que esto lo han trabajado poco. Y es lamentable, porque yo creo que, y se lo digo con toda la buena fe, usted esto sí sabe. Si las viviendas son libres, nosotros creo que quien debe intervenir son las empresas que se dedican a alquilar viviendas. Y si esto es otra cosa, entonces debemos empezar a hablar seriamente de quiénes son los colectivos a los que hay que dirigirnos. ¿Nos guste más o nos guste menos? Para que no se nos olvide, también el ayuntamiento piensa asumir la tasa de basura para las familias que accedan a estas viviendas. Y si el ayuntamiento piensa asumir la tasa de basura para estas familias, y todas las familias que yo le estoy comentando que están en desempleo, o las que están en exclusión social, o aquellas que tienen a todos sus miembros sin cobrar un céntimo, que lo hay en Manzanares. Porque los datos del CPK en Manzanares no es una isla en el océano, señor alcalde. Si el 40% de los perceptores por desempleo no perciben ni un céntimo, estamos hablando de 800 personas en Manzanares. Entonces, claro, nos había gustado desde luego porque el primer impulso es que cuando se pone a disposición de la gente que lo necesita, 86 viviendas con alquiler social, como decían ustedes, pues la primera idea es que esto es algo que está bien. Pero claro, las diferencias son cada vez más grandes. No lo podemos entender. Hay colectivos que deberían tener un tratamiento y si no lo van a tener, entonces deberíamos pensar que la propietaria debería ella sola intentar alquilar sus viviendas como pueda y el ayuntamiento no pagarle el IBI a esos, salvo que se lo pague usted a todos. Entonces, podemos decidir si todos aquellos que necesitan una vivienda en cualquier zona de Manzanares se le perdona el IBI a los propietarios. Y yo digo, ¿cuento de qué? Si lo que estamos haciendo sin duda ninguna es resolver un problema, probablemente a mar de una vanga. No solo un problema al propietario, no, un problema. Pero claro, el problema se trata del acceso a la vivienda, de la función social de la vivienda, que son competencias de la Junta. En cuanto a que los pisos son baratos, habría mucho que considerar, porque claro, si decimos con respecto a qué. Pero también es verdad, precios de alquiler social. Aquí estamos hablando de precios de hasta 160 euros, 130 también. Yo no creo que usted sea el peor alcalde de España. Que no, que no lo creo. Que no lo creo. Pero… Pero nos preocupa poco que lo piense. Nada, ya lo sé, señor alcalde. Usted no tiene esta preocupación y yo se lo digo. No, lo que quiero decir, pero sí es el peor alcalde a la hora de negociar con la Fundación Toda Ayuda. O por lo menos así lo vemos nosotros. Mire, en Carlet, la Fundación Toda Ayuda ha iniciado trámites para entregar viviendas al precio de 50 euros. En esta localidad, la empresa constructora, no voy a decir cuál, un edificio ubicado en la calle con viviendas de dos, tres, cuatro dormitorios que se lleva tres años construida y cuyos últimos precios de venta variaban entre los 110.000 euros y los 135.000 euros con plaza de garaje, que aquí los garajes, no sabemos por qué, no forman parte de la operación. El precio de este alquiler social será de 50 o 60 euros mensuales. Esto lo ha firmado la Fundación Toda Ayuda. Esto es una noticia que aparece aquí. ¿Perdón? Una noticia que ha leído usted. Una noticia, claro, son noticias. Pues lo que es que, como esto que digo aquí, de que usted ha dicho que se va a reconsiderar, no es una noticia, señor alcalde. Ahora le explico. Si lo dice la página web. Lo que pone la página web del ayuntamiento son noticias, pues son informaciones. Estoy hablando de la de Carlet. Bueno, si quiere le digo también que el Ayuntamiento de Parla y la Fundación Toda Ayuda firman un convenio y se habla de cantidades de 52 euros al mes para viviendas de un dormitorio y de 62 euros al mes para viviendas de dos dormitorios. Pero es que lo tiene colgado la propia Fundación. Más allá, en el consistorio de Rivas también se firma un acuerdo entre 50 y 80 euros mensuales. Desde luego, vayamos a lo positivo, señor alcalde, más allá de algún detalle. Creemos, sinceramente, que esto no es manera de actuar. Usted es el alcalde y puede firmar un convenio, sí. Pero nosotros, como oposición, creemos que ni los pisos son baratos, ni los pisos cumplen la función social que deben cumplir, ni los pisos, según se lee y se deduce de este convenio firmado, van a ser para las personas que lo necesitan. Los pisos, además, si usted dice que se puede cambiar sobre la marcha el convenio, pues empecemos de cero. Hagamos esa comisión, impliquemos a los sectores. ¿Sabe cuánta gente hay, bueno, sí lo sabe usted, ¿sabe cuánta gente hay apuntada en las listas de mandantes de viviendas sociales, señor alcalde? ¿En Mazzanares? 130 personas, 130 familias que están necesitando una vivienda social. Entonces, solo hay dos caminos. Que nos aclare de verdad, me gustaría que aprobasen esta moción para que pudiéramos tener más de un debate, para que pudiésemos debatir, aunque a ustedes no les guste. Creemos, sencillamente, que es un despropósito, que se olvida de los colectivos que de verdad tienen necesidad de viviendas y que, encima, el Ayuntamiento de Mazzanares va a soportar con los impuestos que los demás ciudadanos pagan a partir, y pagamos a partir de las subidas que ustedes han hecho, pues se le piensa perdonar el IBI, en realidad no a los ciudadanos que van a acceder a la vivienda, en realidad es al propietario, y no lo entendemos. Vaya concluyendo, señor Nieva, porque… Voy concluyendo y espero que tengamos un segundo turno, señor alcalde, para decirle algunas cosas más al respecto, que, sin duda, serán positivas. Muy bien, muchas gracias. Sí, un segundo. En cuanto a que se pueden reconsiderar cosas, como usted mismo ha dicho, salvo que los medios de Mazzanares digitales, que yo creo que no se equivocan, porque esto sé que lo dijo usted, pues podríamos reconsiderar. Si usted quiere más cosas, tiene a nuestro grupo a su disposición. Muchas gracias. Señor Sabariego, ¿hay algo que decir? Sí. Nada, algo muy breve, porque creo que el señor Nieva ya ha explicado bastante bien cómo está el tema. Pero recordarle que este grupo municipal presentó una interpelación en el pleno pasado, donde ya explicó al señor alcalde, según su punto de vista, claro, que iba a ser el convenital. Nosotros ese acuerdo, recuerdo que le calificamos como un papel fantasma, papel mojado y tal, porque precisamente falta la firma del propietario de la vivienda, con lo cual no entendíamos cómo ese acuerdo se podía publicitar, efectivamente, y se le dio ya un rango de alquiler de viviendas sociales. Puso en expectativa a muchísima gente en este pueblo. Y ahora, conforme se va viendo el acuerdo, se va desgranando, vemos que precisamente alguien no va a beneficiar es a quien más lo necesita. Con lo cual, como dice el señor Nieva, verdaderamente no tiene ni carácter social. Nosotros entendemos, y hemos dicho incluso, que lo que creemos que está haciendo el ayuntamiento es simplemente el papel de una agencia inmobiliaria, pero con el agravante de que se les va a incentivar con dinero público sin ser viviendas sociales. O sea, siendo viviendas privadas o alquileres privados. Claro, Liberbank, no sé si le habrá dicho, pero ya en el acuerdo se cubren las espaldas diciendo que, bueno, que tiene que ser alguien que tenga una solvencia, que tiene que haber alguien dado de alta a la seguridad social. Y usted, entonces, como dice el señor Nieva, ¿a quién le vamos a dar esta vivienda? ¿A quién le vamos a alquilar esta vivienda? Y además poniendo dinero público. Ese acuerdo hay que o cambiarlo o eliminarlo o reformarlo entre todos los grupos políticos y que de verdad esas viviendas tengan un carácter social y no se excluya precisamente a quien más lo necesita. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues señores, la demagogia puede llegar a, sin límites, ¿no?, en este sentido. Vamos a ver, cualquier municipio que tuviera la oportunidad de poner a disposición de sus vecinos 86 viviendas sociales, yo creo que tiene la obligación de trabajar en ese sentido. Si podemos poner alquileres a 160, a 130 euros, hay muchísima gente que no puede pagar los 350, los 400 euros que hay en el mercado en este sentido. De esta forma, señor Nieva, usted saca las cosas de contexto, como es habitual en los casos. Hablaba de que el convenio que hemos firmado dice que, literalmente, las familias que requieren especial protección promoviendo la asistencia social. Eso es, no el convenio, sí, eso es la fundamentación o el fundamento de la fundación toda ayuda, lo que dice realmente el tema este. En el tema este. Cuando yo el otro día decía que no eran viviendas sociales, usted lo está sacando de contexto. Estoy diciendo que no son protección pública, en el sentido que no son propiedad de la Junta, que no son propiedad municipal y que, por lo tanto, como es una propiedad privada, pero sí que puede ser un alquiler social. Por un alquiler social se debe entender que si pasamos de 400, 450 euros a 130, a 160, entiendo que se puede considerar pues un alquiler social. ¿A ustedes no les gustaría que estas viviendas se pusieran en función? Pues permítenme a mí, que yo crea que a lo mejor a ustedes no les guste porque puede ser un éxito este equipo de gobierno. Puedo entender que es así, pero bueno, eso es una cuestión, pero yo lo puedo entender. Entonces, si ponemos palos en la rueda, pues mejor que si ayudamos a tirar del carro en ese sentido. Eso no es la primera vez que ustedes lo hacen en ese sentido. Vamos a ver, ¿por qué se pide y la fundación exige que, al fin y al cabo, nosotros somos colaboradores en este sentido, unos mínimos de ingresos y unas garantías? Porque realmente, por las conversaciones que se están teniendo con Liberware, quien va a ser de administrador, quien va a ser de garantía para el cobro, es la Fundación Toda Ayuda. La Fundación Toda Ayuda puede ayudar a gente que a lo mejor tenga esos mínimos ingresos en este sentido. Y eso sigue siendo alquileres sociales. Vuelvo a decir, con una reducción de un 60% a un 70% del mercado, pues entiendo perfectamente. Que usted no lo entienda es otra cuestión, pero allí, en la reunión que usted decía el otro día, pues hubo gente que estuvo hablando con nosotros, que está viviendo en situaciones, pues muy complicadas, incluso compartiendo vivienda, que efectivamente con unos ingresos, pues de pensiones de 600, 700 euros, pues poder pagar 130, 140, pues estarían encantados. Y eso es hacer una labor social, aunque usted lo quiera ver de otra manera. Y usted quiere que allí pusiéramos a toda la gente que no tiene ningún ingreso de ningún tipo, pues mire usted, para eso tendrá que hacer la Junta probablemente, y lo que han hecho ustedes es dejar de pagar algunos, hasta diez años, hasta diez años sin pagar en los edificios de la Junta, propiedad de la Junta, que también está hecho con el dinero de todos. Y han dejado de ejercer sus funciones, de cubrir y de garantizar el cobro de toda esa serie de cuestiones. ¿No dice usted la verdad cuando dice que Libio hemos subido el 20%? Eso cuando quiera lo demostramos y lo vemos y lo volvemos a reiterar. Cuando hablaba el otro día, y lo aclaré allí muy, yo creo que al que se quiere enterar, al que nos quiere enterar, usted mandaría allí a sus espías para que se enterara de lo que hablábamos. Señor alcalde, yo no tengo espías, ¿eh? Bueno, a sus informadores, bueno, a sus informadores. No, no, no. Para el respecto, cuando yo hablaba del cambio que podía haber en cuando que no podía haber una propiedad, porque lo hablamos, era por problemas de accesibilidad en gente mayor. Había casos en concreto de alguna familia que se había dirigido ya a la fundación, que vivían en un tercero, en un piso, esto era el grupo 18 de julio, donde había problemas de accesibilidad. Y, bueno, eso se entendió que podía ser una modificación del contrato. Otra cuestión es que tenga otra casa, otras características. Pero si esa persona con 75 años o con 70, con una movilidad muy reducida, vive en un tercero, pues que eso no le penalizara para eso, porque había gente interesada en ese sentido. Yo le agradezco, como decía en primer lugar, su oferta de colaboración, porque es, como me ha dicho, de buena voluntad como la que tenemos nosotros, porque siempre tenemos buena voluntad para hacer las cosas y resolver los temas. El segundo, que en las conversaciones mantenidas a tres bandas fue esta y no otra fórmula dirigida. Como he dicho, hemos tenido varias conversaciones con el CM y hace poco, la semana pasada, también con el director regional. Tercero, que el equipo de gobierno seguirá trabajando para llevar este proyecto a buen fin. Ojalá y así sea. Si no lo fuera, pues lo sentiríamos mucho. Pero vamos a intentar por todos los medios, porque entendemos que, aunque sea una propiedad privada, que sea la fundación toda ayuda, si somos capaces de, primero, resolver un problema de un edificio que está allí vacío, en un barrio de 86 viviendas, que si no, o se deteriorará, o se podrán en funcionamiento, o no sé lo que vaya a pasar, en un momento dado. Y si los podemos poner, como digo, en alquileres muy reducidos para familias, para jóvenes, que también hay mucha gente interesada con esos precios, pues eso son alquileres sociales. Son alquileres sociales, señor Nieva, quiera usted o no quiera. Lo que no son, son viviendas sociales, efectivamente, son viviendas públicas. El ayuntamiento, efectivamente, que colabora con la… porque el convenio que hace Fundación Toda Ayuda, por así decirlo, con otros bancos, es que asume los gastos del IBI. Por lo tanto, nosotros no es que exoneramos de IBI al Iberbank, no, te está regivesando, no lo vamos a hacer. Nosotros lo que decimos ahí es que le vamos a dar una subvención a la fundación equivalente a lo que es el IBI, porque es quien lo tiene que pagar y, si no, te lo tendría que repercutir al vecino en este caso. Es el convenio y lo que se está hablando en ese sentido. En cuanto a los requisitos establecidos, los marca como hacía la fundación, ya que es quien responde con el banco al ser quien administrará el edificio. Que el ayuntamiento es un colaborador de la fundación, porque así lo estamos diciendo. Pero, bueno, de todas formas, como usted no pierde la oportunidad, hablaba antes de los parados de Manzanares y que hablaba de miles, miles de parados, efectivamente tenemos 2.028, 2.000, 2.000, no miles, 2.000. Le recuerdo que le damos a ustedes 1.684. No. Sí, a los 1.011, junio del 2011, 1.684. Tenemos 344 parados más a junio del 2014, bajando ya cinco meses seguidos, aunque lentamente para nuestras ganas, lógicamente, después de pasar por la peor crisis económica que se recuerda. Le recuerdo, no sé si usted la memoria la tiene como a mí me recuerda algunas cosas. Usted sabe que en 2007, la anterior legislatura, ustedes iniciaron con 817 parados. Terminaron con 1.684. Es decir, con 87 más. 867 más. ¿Y la culpa fue exclusivamente suya? No. Ustedes trabajarían, harían todo lo posible. La crisis económica que no reconocía el señor Zapatero, que no hubo crisis hasta que llegó el señor Rajoy, lógicamente, ¿no? Porque le recordaré también que heredaron un gobierno con dos millones de parados en España y lo devolvieron con cinco. Esa es su gestión. Ah, no, no, no. Eso no es así. Lo que él dice va a misa y lo que decimos los demás no tiene. Y luego decirle también que, bueno, pues si usted veis comprometido, cumplido su programa electoral, pues a lo mejor yo me había ahorrado el intentar hacer estas gestiones ante el Iberban y con la Fundación Toda Ayuda. Porque ustedes, en el programa electoral de la anterior legislatura, no llevaban ni más ni menos que construir 100, 100 viviendas, señorita Beatriz, 100 viviendas. Iban a construir. Supongo que viviendas sociales, para darlo a todo el que usted entiende que los necesita, como es lógico y normal, y debe hacer un municipio y un ayuntamiento. ¿Y qué dicen ustedes? Pues constituir una sociedad mercantil. No crear ninguna comisión que yo recuerde con la oposición para decirle si esas 100 viviendas las iban a hacer aquí o allí, si las iban a hacer con recursos propios, se las iba a hacer con préstamos, si las iban a vender o las iban a alquilar ustedes. Porque de eso nada se subió. ¿Y qué pasó con la legislatura? Pues como con la estación intermodal que se pasó los cuatro años. Claro, claro, cuatro años, las 100 viviendas. Como su colegio. No, 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 el colegio lo va a ver usted, si Dios quiera. ¿Construido? Sí. Hombre, terminado, ¿no? Oye, pero mire, mire, si yo soy capaz de tenerlo ya media, juzgarlo ahora y en construcción, lo que usted en la legislatura no ha sido capaz, pero vamos, si me tendría que sacar usted a hombro. Si usted está ocho años, ocho años incumpliendo el colegio. Si yo ya lo saco adelante y lo pongo, pues oiga, claro que sí me tendrá que aplaudir usted, por mucho que le fastidie, por mucho que le fastidie. Como la ampliación de la residencia. Porque recuerdo que dejó usted y el cárter el puesto del centro de salud y el de la residencia también está puesto, que no lo he puesto yo. Estaban de las legislaturas anteriores. Pero bueno, en el centro de las 100 viviendas, 100 viviendas. Y dejó usted ahí un capital de 100.000 euros que pusieron, pero recordad, más, les agregó al capital social las viviendas de calle Iglesia y de calle Pérez Galdós, con vuelta a Carrilejos. Que, por cierto, ahora hemos tenido que habilitar y rehabilitar, porque se caía a pedazos, aquí en la calle Iglesia. ¿Qué quiere usted? ¿No se manto a la legislatura? Sí, no. Tendrá que hacer cosas. Pero le traigo yo, si quiere, una retalia de lo que hemos hecho. Pero sí lo sabemos. Me he hecho más que ustedes en 14 años, hombre. Pero qué me va a contar cuando quieran hecho unas cuentas. ¿Usted de verdad se cree eso, señor Alcalde? No, no, se lo demuestro. Yo se lo demuestro cuando usted quiera. Pues cuando usted quiera. Pero bueno, señor Nievas, yo no le he interrumpido ni un segundo. Y no me voy a interrumpir, por favor. Sí, puede salir. Entonces, como le digo, hicieron eso simplemente. Es decir, crear una sociedad mercantil y no hace nada más. Dejar ahí los 100.000 euros hasta que hemos llegado nosotros. Y hemos rehabilitado, que ahí están, y las podrán ver cuando quieran, y las adjudicaremos a algunos vecinos que las necesiten, esas viviendas. Eso es lo que hicieron ustedes por la vivienda. Con que lo que nosotros estamos intentando hacer, al menos, creo, que es de agradecer. Ustedes, como lo he dicho al principio, pues cuanto peor, mejor para ustedes, ¿entienden? Y a lo mejor eso les fastidia que salga adelante. Pero nosotros seguiremos, como digo, luchando y trabajando para conseguir. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se aprueba la urgencia. Siguiente punto. Sí, es una solicitud de declaración de compatibilidad que formula don Manuel Muñoz Fontenla, que es el encargado del Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Manzanares. El expediente consta la propuesta de alcaldía y el informe de Secretaría General. Esperamos un segundo al señor Sabarego. Gracias. 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 Bueno, pues, continuamos. Señor Nieva, del asunto este, ¿cómo se retrasa el señor Sabarego? Sí. Lo de la compatibilidad… Nosotros declaramos la urgencia y estamos de acuerdo con el informe. Sí, igualmente. Pues nada, se aprueba por unanimidad. Siguiente… Perdón, por mayoría, porque no está el señor Sabarego. Ya está aquí. Siguiente punto del orden del día. Ha llegado. Seguido. El siguiente asunto es una moción del Grupo Municipal Socialista para preservar la presencia de la Administración de Justicia en Manzanares. Señor Nieva. Con fecha 4 de junio de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial y determinó su tramitación reglamentaria. Dicho anteproyecto de ley viene a poner en cuestión los juzgados de Manzanares, por cuanto que en su articulado se recogen determinaciones en este sentido. Ya con anterioridad, concretamente en el Pleno del mes de junio del año 2012, este grupo municipal trajo una moción para comisionar al señor alcalde para la presencia en Manzanares de la Administración de Justicia, conforme a la propuesta o a la alternativa definidas en el plan del Consejo General del Poder Judicial. Dicha moción fue aprobada por unanimidad, sintonizando así con los profesionales del ámbito de la justicia que al ayuntamiento también se habían dirigido en pos de la adopción de alguna medida como la que finalmente se adoptó. Atendiendo a la previsión plasmada en el Libro Blanco de la Justicia de 1996, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, cualquier modificación de la demarcación judicial que requiere una norma con rango de ley será realizada en estrecha colaboración entre el Gobierno y las Cortes Generales, los Consejos de Gobierno, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Previo análisis en profundidad del Consejo General del Poder Judicial. Deben ser estudiadas en profundidad, evitando que cuestiones ajenas a la propia organización de la Administración de Justicia influyan en las decisiones que se adopten. En aquella moción se acordó declarar la conformidad con la propuesta del documento base del Consejo General del Poder Judicial, aprobado y elevado al Ministerio de Justicia. Lo que supone que Manzanares sería cabeza de partido judicial que lo integrarían Tomelloso, Daimiel, Villanueva de los Infaltes, Valdepeñas, Alcázar de San Juan. Y, segundo, solicitar al Ministerio de Justicia que en la ley, actualmente en fase de elaboración de anteproyecto en la que se refina la demarcación judicial, se establezca un papel para Manzanares como cabeza de partido judicial más amplio de los dos previstos en el documento base. Aquella iniciativa del Consejo General para la reforma de la demarcación y la planta judicial decayó, pero ahora, en anteproyecto de ley orgánica, vuelve a poner en cuestión los juzgados de Manzanares en su actual configuración. Entendemos, por tanto, que nuevamente procede que nuestro ayuntamiento se haga oír en una cuestión tan capital para los ciudadanos en general y también, como no, para los de Manzanares, antes de que el anteproyecto de ley vaya a más. Por lo expresado, el ayuntamiento pleno acuerda, proponemos el siguiente acuerdo, la disconformidad municipal con el anteproyecto de ley del Poder Judicial, por cuanto que en el mismo se pone en cuestión la continuidad de nuestros juzgados en su actual configuración, la que consideramos válida desde el prisma de la defensa de los intereses de los ciudadanos de Manzanares. La necesidad de que en el anteproyecto de ley se introduzcan las modificaciones necesarias para que el cuestionamiento antes referido desaparezca. Instar al Gobierno de España, al ministro de Justicia, a las Cortes Generales, a que procedan en coherencia con los puntos procedentes. Esto es para el mantenimiento incontrovertible de nuestros juzgados de instrucción. Con este anteproyecto de ley del Poder Judicial, ¿se puede garantizar los juzgados de Manzanares de instancia e instrucción? Consideramos que no. Con este anteproyecto no se puede garantizar o aseverar con rotundidad que los juzgados de primera instancia e instrucción permanezcan en Manzanares. No se puede garantizar. A partir del documento aprobado pasarán a ser provinciales los que ahora van a ser llamados Tribunal Provincial de Instancia. Por tanto, hay dudas evidentes en el texto del anteproyecto. ¿Manzanares podría quedarse sin juzgados? Podría quedarse. La respuesta es sí. Veamos la moción de junio. La moción de junio, brevemente, en la actualidad existen diez partidos judiciales, en el que Manzanares es uno de ellos. Hay otros nueve, Alcázar, Almadén, Almagro, Ciudadralde, Emil, Puerto Llano, Tomelloso, Valdepeñas e Infantes. Y en las bases para una nueva demarcación judicial se hacía una propuesta y una alternativa a la actual configuración de la demarcación. Estamos hablando de lo que en realidad sabía y de lo que este ayuntamiento aprobó. Aprobó. Porque, tanto en la propuesta como en la alternativa, Manzanares se quedaba como cabeza de partido judicial en las dos opciones. En una… Bueno, es igual en las dos opciones. El documento define, como se dice, dos opciones. Una, la propuesta, en la que pasa de diez partidos judiciales a tres. Manzanares sería cabeza de partido judicial, que integrarían los pueblos que anteriormente he dicho. Y otra, la alternativa, en la que se pasa de diez a cuatro y Manzanares seguiría siendo cabeza de partido judicial, que lo integraría con Villanueva de los Infantes y Valdepeñas. Por tanto, creemos que es el momento también de dar un paso más en este acuerdo, puesto que, con el texto en la mano, cabe la posibilidad. Porque la distribución provincial, que es clave, dice que su sede oficial estará en la capital de la provincia. Pero se podrán mantener otras sedes desplazadas ya existentes, esa es la opción buena, en función de las siguientes circunstancias y de acuerdo con las comunidades autónomas. En principio, con carácter general, los juzgados desaparecen para irse todos a las capitales de provincia. Y luego, en la excepción, pues se habla de volumen y dispersión de la población, no parece ser el caso. Relevancia de trabajo de los órganos jurisdiccionales existentes, eso ya dependería de otro tipo de consideraciones. Carácter uniprovincial de la comunidad autónoma, no es el caso. Especiales características orográficas y geográficas del territorio, no parece ser el caso. ¿Posibilidad de amortización y de recuperación de las inversiones efectuadas en los edificios e infraestructuras? Puede que sí, pero lo que es indudable es que cabe la posibilidad, con el texto en la mano, de que los juzgados de Manzanares desaparezcan. Y en ese sentido es donde creemos que también es el momento oportuno de que este ayuntamiento tome una decisión en el sentido de la que ya tuvimos en el año 2012, de que todos juntos hagamos una apuesta por los juzgados de Manzanares. Y en ese sentido proponemos la moción. Muchas gracias, señor Sobregón. Muy bien, pues efectivamente el anteproyecto de ley orgánica que propone el ministro Gallardón sobre reforma de la planta judicial pues forma parte, evidentemente, del paquete ese de recortes que el Partido Popular está llevando a cabo en este país. Si hay recortes, muchas veces que la gente dice, bueno, como que no le afectan, pero es que al final nos están afectando a todos y nos acabarán afectando a la mayoría de este país. Y este es uno de esos recortes, estante proyectos de ley orgánica, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que con esa pérdida de juzgados, de momento, se están vulnerando el derecho al acceso a la justicia de todos los ciudadanos. No es lo mismo facilitarles que limitarles y complicarles la vida para poder acceder a un juzgado. Y se está violando la tutela judicial efectiva que todos tenemos derecho. Como dato, hay un informe de diversos organismos, entre ellos el Tribunal Supremo y el Consejo General de la Abogacía del Estado, que rechazan estas reformas. Por algo será. Para nosotros, la propuesta del ministro y, por tanto, de los efectos negativos para el conjunto de sus ciudadanos y como la posible pérdida del juzgado de Manzanares, no tenemos más remedio. Y, además, de apoyar la moción, rechazar este anteproyecto de ley orgánica. Nada más. Muy bien, muchas gracias. La reforma que contempla el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial no pone en cuestión los juzgados de Manzanares. Rediseña toda la estructura de sedes judiciales creando los llamados tribunales provinciales de instancia. Todo ello buscando el conseguir una mayor especialización de los juzgados, los mismos derechos y los mismos servicios para todos los ciudadanos, mejorar el tiempo y la calidad del servicio de la Administración de Justicia, buscando proximidad y buscando eficiencia. Hablando, recordando los debates que hemos mantenido aquí sobre el mapa sanitario de hospitales y demás, sería algo similar a decir que es mejor tener el especialista en mi pueblo que hace la operación de cataratas, la hace una por semana, o que me opere las cataratas el oftalmólogo que está operando ocho todos los días. Vendría a ser algo parecido, es decir, crear esos tribunales provinciales de instancia mejor dotados, sustituyendo los juzgados unipersonales por tribunales, con varios magistrados, para poder abordar mejor y garantizar mejor esa especialización, ese conocimiento y esa toma de decisiones, pues verdaderamente justa, que es lo que se pretende. Con esa misma ley de demarcación y planta judicial se crea la figura de las sedes desplazadas de estos tribunales provinciales. Sería una especie de sucursales, es decir, cambian los nombres, los juzgados de partido, con esa estructura de partidos judiciales que debe ser del siglo XIX, si no del XVIII, y que corresponden a otra realidad histórica, a otros medios de comunicación, a otra demografía, a otros tiempos. Hoy día las distancias no son como eran, entonces es más fácil desplazarnos, y siempre lo hacemos si va a ser para bien, para mejorar y para tener una mejor calidad del servicio que buscamos. En ningún sitio se dice que vayan a desaparecer los juzgados, ni en Manzanares, ni en ningún otro lugar. Al contrario, lo que sí dice la ley es que se van a mantener esas sedes desplazadas, precisamente en los sitios donde ya previamente existen juzgados que no sean el juzgado de paz. Y lo que sí dice es que se irán sustituyendo progresivamente esos juzgados unipersonales por tribunales. En cualquier caso, estamos hablando de un anteproyecto que tiene que llevar su trámite, que debe ser debatido, y al que debe seguir la nueva ley de demarcación y planta judicial, ley que además atribuirá a las comunidades autónomas la propuesta de revisión periódica de la planta judicial en su territorio. Por tanto, nos parece prematuro el atacar uno de los ejes de esta reforma de la Administración de Justicia, que lo que pretende, lo que busca es una mejora, una modernización de la misma y un mejor servicio a los ciudadanos, simplemente por esa terminología o esa idea de que pueden desaparecer los juzgados en Manzanares, cuando lo que se está diciendo es precisamente lo contrario. No obstante, en la línea de lo manifestado en el pleno de junio de 2012, lógicamente estamos por la consolidación de Manzanares como sede judicial, con la denominación que sea, y no tendremos inconveniente, si ustedes lo desean, en volver a reiterar el acuerdo que adoptamos entonces a las instancias correspondientes, pero no vamos a aprobar la urgencia de esta moción. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se aprueba, señor secretario. En el siguiente punto. Sí, es otra moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para que se celebre en la jornada de Pulso y Púa, organizada por la Orquesta Sotomayor de Manzanares. ¿Me aníba? Sí, muchas gracias. La Asociación Cultural Sotomayor y la Orquesta de Pulso y Púa, de nuestro punto de vista, es un referente en toda España, ha participado en festivales de plectro muy importantes y reconocidos en toda España, sin ningún género de dudas. Este mismo año ha participado con un grandísimo éxito en el 30 Festival Internacional de Música de Segorbe, Castellón. Esta moción que traemos es porque, desde nuestro punto de vista, tiene una importancia grave que este ayuntamiento no seamos capaces de resolver el problema de las jornadas de Pulso y Púa, que después de 29 ediciones que se han venido celebrando por la Asociación Cultural Sotomayor, pues no está prevista para este año su celebración. Desde el punto de vista de nuestro grupo, también desde muchas personas amantes de la cultura en general y de la música en particular, el que no se celebre en estas jornadas de Pulso y Púa supone una pérdida injustificable que una ciudad como Manzanares no se debe permitir. El Grupo Socialista es conocedor de las dificultades por las que están atravesando muchas Administraciones. Aún así, pero aún así no parece ser el caso de nuestro ayuntamiento. Parece ser el caso de nuestro ayuntamiento, a tenor de lo invertido en otras actuaciones lúdicas y o culturales, el poder asumir las diferencias económicas que a día de hoy se cifran como insalvables para la celebración de dichas jornadas de Pulso y Púa. La resolución de la convocatoria de subvenciones para asociaciones culturales se resolvió con una diferencia económica en contra del proyecto de poco más de 600 euros. Reconocemos que es una cantidad pequeña. Esta cifra, aun siendo importante, no puede justificar desde nuestro punto de vista la no celebración de unas jornadas que este año cumplía nada menos que su edición número 30. Tal y como se recoge en la información facilitada por la propia Asociación Cultural, los miembros de la misma tuvieron que sufragar de sus propios recursos 1.500 euros en la edición de 2012 y 1.200 euros más en la edición de 2013. Hecho este que no pueden seguir soportando edición tras edición por razones obvias. Desde nuestro punto de vista queda evidenciada la voluntad de los miembros de esta asociación para intentar salvar las jornadas de Pulso y Púa. No obstante, consideramos que también es responsabilidad de la Administración adoptar una solución inmediata en este sentido. Proponemos que se adopten las medidas necesarias para la mayor brevedad posible culminar con la celebración de las 30 jornadas de Pulso y Púa organizadas por la Asociación Cultural Sotomayor. Como decíamos, no son cifras que puedan en ningún caso justificar que este hecho no se celebre. Conocemos o sabemos que ha habido alguna reunión, señor Martín Gaitero, de usted como concejal y creemos sencillamente que no puede quedar este año sin estas jornadas, aunque también sabemos de la dificultad de celebrarlas en la fecha que se venían celebrando. Sabemos que las aportaciones de las que estamos hablando no son de otros ingresos que esta asociación cultural genere, puesto que también es verdad que los ciclos de concierto otoños en los barrios que el Ayuntamiento solicitaba con carácter previo al año 2012, que después de cuatro ediciones el Ayuntamiento no solicitó a la Diputación Provincial y eso también supuso una merma en los ingresos de esta asociación. 40.000 euros es el dinero, si no nos equivocamos, que se destina para las asociaciones culturales en la línea de las subvenciones. También hemos dicho en alguna ocasión que no es una cifra en ningún caso exagerada. Es menos dinero que el que se destina para el concierto de feria, sin hacer valoraciones sobre el concierto de feria en el día de hoy. Es menos dinero. Pero sí es verdad que consideramos que la diferencia es de 600 euros, donde tanto dinero se invierte en este Ayuntamiento, en actividades, mucho en actividades, también mucho en horas extras. Los 600 euros es menos de lo que se paga por horas extras en algunas actividades que se celebran en este Ayuntamiento en tan solo un fin de semana. Sin entrar en valoraciones más allá, el dinero está para gastar y el criterio es el que establece el equipo de Gobierno. En la jura de bandera, los 10.000 euros que se gastaron, que desde nuestro punto de vista, y con datos son 10.000, los 8.000 y pico que dijeron ustedes, también es verdad que menos de 2.000 euros, cualquiera puede equivocarse, pero claro, en una cifra de 10.000 es casi un 20%, como para que no tengan los datos reales. Pues nos parece que sencillamente los 600 euros que necesita la Asociación Cultural para la Organización de las Jornadas, está más que justificado que este Ayuntamiento tome una decisión y en ese sentido les traemos esta propuesta. Resuélvanlo, hagan los esfuerzos por integrar todas las formas de expresión cultural. Es uno de los certámenes más reconocidos de España. No quisiéramos ir más allá en el sentido de tener que explicar cuánto dinero se gasta en otras actividades que creemos sencillamente que podrían ser compensadas con este esfuerzo. Por tanto, declaramos la urgencia de la moción. Señor Sobrego. Sí, nosotros vamos a declarar también la urgencia de la moción a la espera de que se llegue a algún acuerdo, porque creemos que verdaderamente no es un dinero importante como para no poder acometerlo realmente. Así que aprobaremos la urgencia. Señor Martín Guitero. Pues sí, vamos a ver si lo entienden todos. Aquí lo que se debate no es el huevo, sino el fuero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que han focalizado todo en un problema de 600 euros. Y no es así. Eso es hacer demagogia. El problema ahora mismo es de 5.600 euros. ¿Por qué? Porque la Asociación Sotomayor, en mayo, el 5 de mayo, efectivamente el 5 de mayo, renunció a la subvención que tenía concedida de 5.033 euros, que efectivamente era aproximadamente inferior en 600 a la que habían solicitado, a la que decían ellos que necesitaban. El argumento que daba su presidente para esta renuncia era que, estudiados los costes del proyecto y no teniendo constancia de la convocatoria de ayudas por parte de la Diputación de Ciudad Real, se ha saltado usted un detalle importante. Sí, no ha dicho usted nada de la Diputación de Ciudad Real. No teniendo constancia, decía el presidente de la convocatoria de ayudas por parte de la Diputación de Ciudad Real, veían insuficiente dicha cantidad para poder organizar las trigésimas jornadas de pulso y púa. Como todos ustedes saben, porque ya se ha dicho varias veces en este salón de plenos, en esta legislatura hemos pasado de las subvenciones concedidas a dedo y no a todos, a la convocatoria competitiva en libre concurrencia, en cuya resolución participan los técnicos municipales, pero no los políticos, es decir, justo al revés que antes. Antes las subvenciones las daban los políticos, se decidía en el presupuesto a quién se le daban y cuánto se le daban y los demás, pues, a aguantarse hasta otro año. Ahora se hace al revés. O hasta el otro. Tenemos, o hasta el otro, o hasta el otro, porque se repetían los beneficiarios. Ahora se hace al revés. Se dota una partida, se establecen unas bases, está abierta la convocatoria a todo el mundo, se establecen unos criterios de puntuación y son los técnicos del ayuntamiento los que calculan con esos criterios, pues, cuánto corresponde a cada proyecto. Lógicamente, a todo el mundo le gustaría cobrar más, pero es cierto que hay más gente que se beneficia de este sistema de subvenciones, que, por otra parte, pues, es transparente, equitativo e irreprochable desde el punto de vista de la concesión de subvenciones de la Administración pública. Como digo, Sotomayor, este año le fueron adjudicados unos 5.000 euros, siendo la cuarta asociación perceptora por importe. detrás de Lazarillo, Manuel de Falla y la Coral Materasunta, por este orden. El presupuesto que ellos presentaron para todo el proyecto de las jornadas fue de 7.440 euros y la subvención solicitada era de 5.640. De ahí que nos hayamos quedado posado una diferencia de 600 euros del objetivo que ellos tenían. Desconocemos las cuentas de la asociación más allá de la justificación de la subvención percibida cada año. Efectivamente, a mí sí me han contado en esa reunión que menciona el señor Nieva que sí que le tenían que poner de los fondos propios de la asociación, pues, como sucede normalmente con todas las asociaciones. No suele haber una asociación que funcione exclusivamente al 100 % de las subvenciones públicas. Partiendo de otra cuestión, todos los que estamos en alguna asociación de tipo deportiva, cultural y demás, lo hacemos porque nos gusta, porque hay una actividad que nos motiva, que nos complace y nos cuesta, pues, efectivamente, horas de trabajo, de dedicación y muchas veces también, pues, rascarnos un poquito el bolsillo para mantener esa actividad de la que luego sí, luego se beneficia a todo el mundo, efectivamente, pero es que funciona así el mundo de las asociaciones. Coincido plenamente en la valoración artística que se ha hecho de las jornadas y de la propia Orquesta Sotomayor. Es una de las agrupaciones musicales de más alto nivel en este momento en Manzanares y a nivel nacional también lo es dentro de este género o este tipo de formaciones de música de plectro. Pero lo que no podemos hacer es recaer toda la responsabilidad de su viabilidad de este proyecto de las jornadas en la financiación municipal. Es triste ver, como sucede también con otras agrupaciones musicales y culturales y otro tipo que cuando vamos a presenciar una función de altísimo valor artístico con un buen programa en un magnífico auditorio como es el Gran Teatro ese espectáculo, ese concierto, esa obra de teatro sean incapaces de atraer a más de un centenar de espectadores ni siquiera con entradas a precio simbólico como las que se cobran. Esto creo que debería hacernos reflexionar a las propias entidades, asociaciones culturales, a las instituciones y a los aficionados. En algo nos estamos equivocando y no es en la financiación pública. No estamos hablando, como he empezado diciendo, no estamos hablando de un problema de 600 euros. Estamos hablando de que la gente no va, de que no estamos dispuestos a pagar ni siquiera una mínima entrada y de que no conseguimos financiación. Por ejemplo, en esta convocatoria de subvenciones sí se valora, se prima, se da un poquito más de puntuación a aquellas asociaciones, a aquellos proyectos que presentan mayor proporción de financiación privada, sea aportación de la misma asociación o de otros sponsors de otra procedencia, porque entendemos que tienen que tender las asociaciones a la autonomía económica. Lo curioso, señor Nieva, es que en su moción, como le decía antes al señor Sabarigo con la moción de Israel, en su moción no piden que les abonemos los 600 euros que pidieron y no se han conseguido. O sea, aunque me haga usted todo lo que dé la exposición que quiera, de lo que se gasta en otras cosas, que le podrá parecer peor o mejor, en eso consiste gobernar, en decidir en qué gastamos y en establecer prioridades. ¿Me puede usted hacer toda la retahíla de gastos del ayuntamiento? Pero ¿no es el problema esos 600 euros o no debe serlo cuando usted no pide que le demos 600 euros? Le digo que adopten las medidas necesarias. Eso. Pero ¿no dice usted cuál es la medida? ¿Por qué no dice usted cuál es la medida? Pues porque dar a dedo, fuera de la convocatoria, lo que no se ha concedido en la resolución de la convocatoria, podría ser un delito que tiene un nombre muy feo y que usted, señor Nieva, bien conoce, el delito de prevaricación. Es decir, no podemos dar un dinero cuando lo hemos denegado en convocatoria y ahora, por otro lado, te doy los 600 euros que no he dado en la convocatoria. Eso sería prevaricar. Y, además, todas las asociaciones querrían lo mismo. Es decir, si yo pedí 7.000 y me has dado 6.500, pues dame los 500 por donde tú puedas. Entonces, no lo podemos hacer. Supongo que por eso piden algo tan ambiguo como que se adopten las medidas necesarias sin esbozar cuáles podían ser. Estaba la puerta abierta a intentar buscar algún tipo de solución hasta que la asociación, pues, se precipitó, entiendo yo, en hacer esta renuncia a los 5.000 euros que ya tenían. Ahora mismo es que no es que les falten 600, es que les faltan 5.600 porque han renunciado a los 5.000 que ya tenían. Y es un documento, pues, presentado en registro sin encomendarse a Dios ni al diablo y, por supuesto, yo me he enterado cuando ya estaba registrado. Si no creo que les hubiera intentado hacer de existir para renunciar, siempre se está a tiempo. Pero con un documento presentado en el registro, pues, ahora tenemos un problema de más administrativo. Si hubiera alguna posibilidad de solución, pues, teniendo en cuenta que la asociación renunció, como digo, prematuramente a esa subvención ya concedida de 5.000 euros, podemos explorarla. Yo estoy abierto a ello, pero siempre atendiéndonos a la ley. Me falta por conocer, igual usted sabe más, si solicitaron alguna subvención a la diputación y el resultado de la misma. Esa institución tiene convocatorias en concurrencia competitiva, pero también sigue dando muchísimas subvenciones nominativas, o sea, a dedo, la diputación provincial. Y ahí tiene usted poderosos amigos que también podrían echarles una mano a la asociación Sotomayor. Como digo, no vamos a aprobar la urgencia de la moción, pero no renunciamos a ayudar a la asociación cultural Sotomayor en la medida de nuestras posibilidades y, por supuesto, siempre dentro de la ley. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra. No se admite la urgencia. Siguiente punto. Sí, es una moción del Grupo Municipal Socialista para impulsar la protección de los bienes y espacios del municipio de Manzanares merecedores de la misma. Cuando quieras, señor Liva. Sí, gracias. Presentamos la moción como ha leído el señor secretario para impulsar la protección de los bienes y espacios del municipio de Manzanares merecedores de la misma. En diferentes ocasiones, a lo largo de la presente legislatura, el Grupo Municipal Socialista se ha interesado por los trabajos de elaboración del catálogo de bienes y espacios protegidos para cuya realización se contrataron los servicios de un profesional adscrito a los servicios técnicos municipales. Nos referimos exactamente al arquitecto superior. De las respuestas obtenidas en diferentes sesiones plenarias y también en comisiones informativas, se podría concluir que los trabajos de elaboración de dicho catálogo estaban prácticamente terminados. Sin embargo, el Grupo Socialista encuentra también diferencias importantes entre las informaciones facilitadas a nuestro grupo por diferentes miembros del equipo de Gobierno y otras vertidas en diferentes medios en lo que respecta al estado de evolución del catálogo de bienes y espacios protegidos. El Grupo Socialista considera necesario, más allá de las circunstancias que hayan podido motivar los retrasos de la finalización del catálogo, la culminación del mismo para su aprobación definitiva. En base a los argumentos expuestos, proponemos que se impulse la definitiva finalización de los trabajos de elaboración del catálogo de bienes y espacios de Manzanares, sometiendo el documento al procedimiento previsto en la legislación urbanística y de patrimonio de Castilla-La Mancha de tal forma que, a la mayor brevedad posible, el mismo pueda estar vigente y, lo que es más importante, garantizar con ello la protección de los bienes y espacios merecedores de tal condición. En un recordatorio breve, en abril de 2012, ya hace dos años y algunos meses, la respuesta que se nos dio a la hora de justificar la contratación del arquitecta superior a preguntas de este grupo, exactamente y literal por parte del señor alcalde fue que, además del trabajo del departamento, pues la revisión del catálogo era lo que requería la contratación de este profesional, así como unas licencias de actividades que estaban dentro del servicio técnico y que el jefe del servicio, según el alcalde de Manzanares, era el responsable de que esto funcione y que se pusiera al día. Las licencias de actividad a las que se refería el señor alcalde las vimos una por una todas y vimos en todas ellas y así quedó también acreditado en sede judicial que el arquitecta no intervino para nada en las licencias desde este punto de vista. Señor Nieva, ¿nos vamos otra vez al juzgado o estamos hablando del catálogo? Estamos hablando del catálogo, señor alcalde. No, vaya usted ahora mismo a trasladar otra vez. No, no, no. Si sabemos todo el mundo, sabemos los intereses que usted tiene en el departamento técnico y que tiene. Que tengo intereses, señor. ¿Le puede usted decirlo? No, yo no lo voy a decir. Se lo sabe todo el pueblo. Tengo intereses en el departamento técnico. Continúe. Yo no sé los intereses, pero usted fue el que en su programa llevaba la remodelación del departamento técnico. Usted sabría los intereses que tenía con esa remodelación. ¿Usted sabría los intereses que tenía? Necesitaba un arquitecto como todos los pueblos de estas dimensiones. Lo necesitaba. No lo ha tenido durante 28 años por razones obvias. Y aquí simplemente había un aparejador y punto, por razones obvias. Bien. Es que yo creo que, señor alcalde... Igual que ha estado un señor de libre designación haciendo de técnico. Está sentado a su izquierda. Yo creo, señor alcalde... Sí, quiero decir lo que... Quiero decir sí a lo que le voy a decir. Yo creo que usted me interrumpe cuando no le gusta lo que digo. No, no, no. Bueno, lo tenía que interrumpir casi siempre. No, no, no. Es que lo hace, además. Lo hace. Venga, continúe. No, es que no me interrumpe, es que no me interrumpe, señor alcalde, como me dijo en el pleno pasado, que el reglamento se lo autoriza, pero es para moderar el debate. Pero no para interrumpirme porque lo que estoy diciendo no le gusta. muchísimas de las cuestiones. Que me desvío. Sí, sí, le he dicho antes del tiempo. Déjame que termine. Pues claro. Otros dos asuntos, un ruego que parece una moción y otros tres asuntos más y no vamos a terminar. Y usted dice que se quede para luego, ¿no? Yo quiero cumplir el... ¿Cómo que llamamos? El orden del día. Yo, señor alcalde, con todo respeto, le digo que al final de mi argumentación igual ve usted si tiene sentido o no. Pero también es verdad que las respuestas que nos ha dado usted al respecto de los pisos de la calle Sorolla, cualquiera diría que tenía algo que ver con el asunto. Cuando se ha remontado usted al siglo pasado para decir cosas del pasado en lugar de hablar... No, antes de ayer. En lugar de hablar... No, pero no me ha contestado a lo que yo le he dicho. Yo le hablo primero de todo. Además, yo le contesto Pero no me ha contestado a lo que le he dicho. Continúa que no terminamos. Gracias. Bueno, pues esto, como decía, la persona que se contrató para llevar a cabo dos funciones, además, tanto es así que hay un informe que justificaba la contratación en base a esas dos funciones. Una era la elaboración del catálogo y otra era el apoyo a las licencias de actividad que, como ya he dicho, de eso no se ocupó por las razones que fuera no fuesen. En octubre del 2013, dejamos pasar 18 meses, volvimos a preguntar por este asunto. Nos contestó el señor concejal de urbanismo, perdón, de patrimonio, el señor Martín Gaitero, y nos dijo Se está cometiendo la redacción del catálogo de bienes y espacios. Están acabados los planos y las fichas. Parece probable que el catálogo entre en vigor en el 2014. Nada que objetar a esa respuesta. En el 2014, en febrero, también preguntamos y nos vuelve a decir Elaborado un borrador que comprende la memoria justificativa, que ya está terminado, los planos y las fichas. Nos dijo más. La reunión con los técnicos de urbanismo se está demorando por una cuestión de agenda. Nada que objetar. Pero también nos dicen lo mismo que en octubre, cinco meses después. Pues nada nuevo y nada más. Estamos en ello. Ya en junio de 2014, el señor Gaitero fue aún más austero en la respuesta. Ya en junio de 2014, el señor Gaitero dijo exactamente que se está trabajando la jefe del servicio técnico se llevará a pleno cuando esté definitivamente redactado. Más contundente tampoco pudo ser. Lo que sí es verdad es que también nos dijo, aunque no coste en el acta, pero bueno, es igual, porque lo dijo y estoy seguro que no tiene más, que había mucho lío en el servicio técnico, que había muchas cosas en las que la arquitecta estaba ocupada. Nosotros, con todo sentido, decimos que la contratación de la arquitecta está tasada en unos informes para desarrollar unas tareas que no tenemos ninguna objeción de que haga otras. Si así lo consideran los concejales del equipo de gobierno, lo normal es que haga las que se le ha contratado porque estábamos en una contratación por interinidad para unas actuaciones concretas. Obviamente, cuando el señor alcalde da la jefatura del servicio, se entiende que en ese sentido también tiene que hacer cuando menos la coordinación de ese servicio. Pero, desde luego, lo que sí consideramos y lamentamos también que haya habido esta reacción, porque no creo que fuera necesario, que el catálogo tiene ya que terminarse, pero es que es más, es que ustedes prácticamente ya dicen que se ha terminado. El señor alcalde lo dice en una entrevista para la revista Siembra y dice que está terminado. Dice yo estoy contento de que el tema del catálogo después de tanto tratar se haya terminado. Luego, si ya está terminado, no es normal que nosotros preguntemos si está terminado y nos digan pues que no, que no, que no, que no. Creemos que si lo tienen terminado es el momento de presentarlo para su aprobación. El tema del catálogo, aparte que ya viene como todos ustedes saben de mucho tiempo atrás que ha tenido también su fase judicial que la tuvo a partir de de que el catálogo aprobado por este salón de plenos tuvo un recurso de la asociación de estaura y que luego ese recurso tuvo un contencioso que planteó este ayuntamiento y que definitivamente hubo una sentencia que decía que las consideraciones, algunas de las consideraciones del recurso se debían incluir en el catálogo como todo el mundo creo que sabemos. También es verdad señor Martín Gaitero señor alcalde que ha habido requerimientos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en documentos pidiendo que el tema del catálogo no ha habido. Creo que tenemos algunos documentos que les dicen ha pasado tanto tiempo desde la sentencia vayamos culminando el catálogo porque consideramos que ya el tiempo que ha pasado es suficiente y este tema no puede estar además de esta ciudad sin ese documento al mismo tiempo y ahí también en algún caso usted nos dio una respuesta que se le está exigiendo algunos proyectos se está pasando por la Comisión de Patrimonio Histórico algunos proyectos que en principio al no haber catálogo no se le puede tener ningún tipo de exigencia lo de la recomendación lo de la recomendación señor Martín Gaitero usted nos lo ha dicho en alguna ocasión pero nosotros consideramos que la garantía jurídica también existe independientemente de las valoraciones por tanto creemos que el catálogo está terminado o debe estarlo además a tenor de sus propias declaraciones fundamentalmente la del señor alcalde entonces está terminado consideramos que es el momento de que lo traigan para su aprobación y que termine con el trámite más aún cuando decimos que la señora arquitecta está haciendo otro tipo de trabajos es cierto es cierto porque primero porque lo dicen ustedes y además de que lo dicen ustedes pues también hay hasta documentos públicos que certifican que hace otros trabajos la junta de gobierno del 27 del 7 dice que siendo necesario que el ayuntamiento contrate adjudique el cálculo de estructuras y la asistencia técnica para el proyecto de rehabilitación del inmueble municipal de la casa Fosito o sea resulta que al final teniendo ese arquitecto superior que dice el señor alcalde que este ayuntamiento necesitaba también tenemos que recurrir señor Martín Gaitero señor alcalde a servicios privados ni más ni menos que casi 14.000 euros es el importe del proyecto del cálculo de estructuras y la asistencia técnica pues una de dos si se ocupa de otras cosas se ocupa y si no consideramos que gastar estos 14.000 euros en esta actuación sencillamente también es un gasto desproporcionado no creen ustedes por tanto creemos que es el momento de acabar el trabajo para el que se contrató a este profesional y una vez acabado se someta a todo el procedimiento de legalización para que no llegue este tema al final de la legislatura declaramos la urgencia Muy bien señor Soboriego Sí, declaramos la urgencia Señor Martín Guitero Vamos a ver señor Niva han tenido ustedes ya bastantes bastantes tropezones jurídicos con el tema del catálogo y sus aledaños es decir si no tenemos catálogo en Manzanares en vigencia es porque ustedes no fueron capaces de hacerlo ajustado a la ley y la justicia se lo echó para atrás igual que si hablamos del arquitecto que creo que ha quedado acreditado la cantidad de trabajo que hace aparte de estar trabajando en el catálogo y que debe ser modelo para todo el servicio técnico de capacidad y de dedicación pues también el puesto del arquitecto resulta que también ha sido atacado ese nombramiento y esa selección de personal pues por dos aspirantes por dos pretendientes al puesto por un funcionario del propio ayuntamiento y por un espontáneo que fue decía el señor alcalde que aquí nunca ha habido arquitecto si hubo hace mucho tiempo por ahí alguno y se fue y casualmente ahora ha intentado volver otra vez no sabemos quién le habrá contado a ese hombre que aquí teníamos un arquitecto interina y ha dicho esa plaza para mí bueno pues también ha sido revolcado en los tribunales es decir en tema de catálogo y en tema de atacar el nombramiento del arquitecto de momento son el catálogo está tumbado está acreditado que se hizo un trabajo muy malamente y está acreditado de momento y por sentencias que el nombramiento del arquitecto es irreprochable dicho esto efectivamente seguimos trabajando en el nuevo catálogo para dar cumplimiento a esa sentencia no es cierto que nos esté requiriendo ningún otro órgano de la administración nos han preguntado y mantenemos contacto con ellos y nos han preguntado cuando han preguntado a otros ayuntamientos que están en la misma situación y además nos lo han advertido es decir vamos a mandar a todos los que estáis con un catálogo pendiente de aprobación y tal os vamos a mandar una circular diciendo que cómo vais eso es un requerimiento no un requerimiento requiere el tribunal cuando dice oiga ejecute usted la sentencia y eso todavía no se ha producido ni se va a producir porque el catálogo como digo sigue avanzando y estamos pues más cerca de tenerlo pero mientras no tengamos el catálogo vamos a utilizar todas las herramientas legales para proteger el patrimonio y vuelvo a decirlo de antes dentro de la ley herramientas legales lo que no vamos a dejar es que nadie se aproveche con más sucedido en el pasado de ese vacío legal de esa chapuza de catálogo que tuvieron ustedes suspendido y luego tirado para atrás por los tribunales para que se pierdan edificios con un alto interés patrimonial histórico o artístico en Manzanares sean edificios públicos o sean edificios privados y utilizamos las herramientas que nos da la ley de patrimonio de Castilla-La Mancha y sometemos a informes de la comisión provincial de patrimonio histórico cualquier actuación en bienes y ámbitos protegidos es decir estamos llevando una cautela que no se ha llevado antes porque antes no les preocupaban estas cosas y estamos haciendo todas las gestiones con la arqueología por delante y con todos los informes para la casa de Malpica para el Molino de Villalta para la rehabilitación del Josito igual que en las que se realizan en las que nos instan los particulares o piden licencia los particulares en caso de duda consultamos a la comisión porque lo permiten las leyes siempre y cuando pues hay un interés que está puesto de manifiesto por ejemplo al incluir esos inmuebles ya ustedes en el catálogo entonces no me vengan ahora con esas cosas el cálculo de estructuras de la casa del Josito pues claro que se le contrata a un especialista o a una empresa especializada o se cree usted que el cálculo de la estructura del edificio del Josito conforme nos lo hemos encontrado es cualquier cosa usted se cree que eso es tirar hormigón hacer el cálculo de estructuras normales cimiento estructura ahí para arriba que no que eso está para caerse que eso ya ha visto usted cómo está la casa y tenemos que intentar conservar el máximo posible de lo que tenemos aquí detrás y el cálculo de estructuras tiene que ser un especialista que haya trabajado no en cálculo de estructuras en general sino en rehabilitación y sea capaz de calcular la resistencia de esos muros y de lo que queda en pie y lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar y los refuerzos que hay que meterle es decir no me diga usted que porque contratemos un servicio puntual la arquitecto deja de ser capaz o no es capaz es un trabajo especializado y que le restaría mucho tiempo otras ocupaciones con lo cual vamos a contratarlo a un especialista si ustedes hubieran hecho las cosas bien y con arreglo al celo y al interés que se está poniendo ahora mismo en la dirección del servicio técnico pues no se hubieran demolido el casino o el edificio del conde de Aguilar la casa de muebles Pacheco la casa de la maestra en Reyes Católicos la casa de la carnicería de la calle empedrada y podríamos seguir dando la vuelta al pueblo por un montón de edificios que se han perdido y que ya no tenemos entonces ¿quién ha hecho los deberes y quién no ha hecho los deberes? no vamos a aprobar la urgencia de la de la moción aunque tomamos nota de su ruego porque esto es más un ruego que una moción que tengamos el catálogo terminado pero si es que esto lo podía haber usted presentado como ruego y terminábamos en dos minutos y llevamos aquí 20 dándole vueltas no vamos a aprobar la urgencia de la moción votos en contra no se aprueba la moción señor secretario el último asunto urgente es una moción conjunta que presenta los grupos políticos para felicitar a deportistas galardonados recientemente ¿se aprueba la urgencia? se aprueba en la sesión anterior el ayuntamiento pleno quiso felicitar a determinados deportistas y clubes manzanareños por los éxitos conseguidos a lo largo de la temporada no obstante algunos deportistas locales han seguido compitiendo alcanzando logros importantes por ello queremos felicitar una vez más a la neta Sonia Molina Prado Martín Buro por la medalla de bronce en la final de 200 metros del campeonato de España absoluto celebrado en Alcobendas el 27 de julio de 2014 a los pescadores Adrián Macía Abraham oro en categoría individual y Manuel Blanco Díaz Cano bronce en la misma en el vigésimo segundo campeonato de España de selecciones autonómicas en Agua Dulce celebrado en Tarazona Zaragoza además el papel de ambos deportistas como integrantes del equipo de Castilla-La Mancha fue imprescindible para alcanzar el oro en la prueba por equipos para nuestra comunidad autónoma ambos serán integrantes de la selección española que participará el próximo año 2015 en el mundial que se celebrará en Serbia hacemos extensiva la felicitación a la sociedad deportiva de pesca y al Martín Pescador por su trabajo en la promoción de este deporte en las categorías infantiles y juveniles el Ayuntamiento Pleno quiere felicitar a actores deportistas por su brillante trayectoria y resultados obtenidos animándoles a continuar en la misma línea de trabajo y esfuerzo al tiempo que les proponemos como ejemplo a todos los manzanareños hacemos extensiva nuestra felicitación a sus familias y clubes corresponsables y partícipes de estos éxitos los damos por felicitados en el portavoces siguientes asuntos ruegos y preguntas en primer lugar el del grupo municipal socialista pues un ruego pues para que vea señor alcalde que cuando queremos hacer un ruego lo hacemos no, si yo no he dicho no del ruego ha sido el señor portavoces bueno, pero para que lo sepan cuando queremos hacer un ruego lo hacemos y cuando presentalo como le parezca bien exactamente cuando consideramos que una moción encaja mejor pues así lo hacemos de todas maneras tampoco tiene más importancia luego que presenta el grupo socialista al amparo de la legislación vigente para su inclusión en dicho pleno a fin de acometer un plan de apoyo a la alimentación infantil la crisis económica por la que están pasando muchas familias de manzanares debe considerarse de extrema necesidad y así lo certifican los datos oficiales del servicio público de empleo cuando cuantifica el número de familias con todos sus miembros en paro esto unido al incremento del número de parados que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio como consecuencia de la política de recortes en las prestaciones por desempleo y sumarlo a los recortes en servicios sociales y al desmantelamiento de los servicios públicos está provocando un aumento dramático de la pobreza la organización Save the Children cifraba recientemente en casi tres millones de menores en situación de pobreza en nuestro país Caritas demanda permanentemente medidas públicas de apoyo a la alimentación infantil la defensora del pueblo de España pedía a las comunidades autónomas medidas urgentes para afrontar las necesidades básicas de alimentación de niños y niñas en situación de pobreza y exclusión social tanto es así que la defensora del pueblo llegó a expresar literalmente que deberían abrirse los comedores escolares durante este verano pasado la falta de recursos en muchos ocares está provocando que muchas familias tengan que recortar en necesidades básicas como la alimentación sin embargo se está llegando al extremo de que cientos de miles de niños y niñas no tengan garantizadas siquiera tres comidas diarias o lo que es lo mismo no tienen garantizada una alimentación adecuada para su correcto desarrollo social psicológico y físico en Castilla-La Mancha tenemos una tasa de riesgo de exclusión y pobreza que supera el 33 perdón el 36% de la población además de una tasa de paro por encima de la media nacional y una menor protección por desempleo por no hablar de los recortes presupuestarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ha dejado la política social dirigida a la protección de las familias en los huesos nada más acceder al gobierno el Partido Popular se suprimieron las becas de comedores escolares de las que en la provincia de Ciudad Real venían disfrutando más de 2.000 niños lo que ocasionó de inmediato el que disminuyera en más de la mitad el número de usuarios de los comedores escolares y que muchos de estos comedores aproximadamente el 40% de los que funcionaban hasta entonces en nuestra provincia tuvieran que cerrar estarán con nosotros en que no puede haber un problema mayor que requiera de una actuación más inmediata urgente y contundente que el problema de la pobreza infantil porque no hay mayor injusticia ni tal ni mayor desigualdad que un niño pasando privaciones pasando hambre en pleno siglo XXI también en nuestro pueblo hemos traído otras iniciativas a este salón de plenos en el mismo sentido y siempre han sido desechadas pero no nos cansaremos de insistir en que ante esta situación el gobierno no puede permanecer impávido mirando el sufrimiento ajeno porque por muchos argumentos que se articulen no hay manera de explicar a unos padres que no pueden dar de comer a sus hijos que no se puede hacer nada ¿saben por qué? porque esos padres solo esperan soluciones de ustedes soluciones que están al alcance de las manos en base a lo expuesto rogamos al equipo de gobierno que articule de manera inmediata un plan de apoyo a la alimentación infantil que contenga las medidas y recursos suficientes para garantizar que las familias con menores a cargo aquellos niños y niñas que se encuentren en situación de necesidad extrema tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación instándose a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a disponer de los recursos económicos necesarios para que dicho plan cubra con plenas garantías las necesidades más emergentes en esta materia muchas gracias señora Santumaroto buenas noches después de escuchar el ruego que presenta el grupo municipal socialista me gustaría hacer aquí una breve descripción de la situación de desmantelamiento en que se encuentran los servicios sociales de manzanares debido a los recortes del gobierno popular creación de un programa de prácticas laborales becadas para personas con discapacidad creación de espacios para personas mayores donde pueden reunirse y practicar distintas actividades de ocio para aquellos que no podían desplazarse al centro de mayores y que ahora tienen a su disposición un aula senior en el centro social de Nuevo Manzanares y otra en la sede de la asociación de los vecinos de la avenida del parque creación de grupos de ayuda mutua para prestar apoyo y asistencia a personas que padecen enfermedades mentales los enfermos mentales en manzanares un colectivo olvidado por este ayuntamiento durante años creación del consejo municipal de discapacidad donde por fin las asociaciones de discapacitados de manzanares tienen voz y participan en las políticas sociales creación de un programa de prevención del consumo de drogas con la colaboración de proyecto hombre en colegios e institutos no teníamos ningún programa para atacar este problema en manzanares bueno miento existía un plan de prevención de drogas que estaba guardado en un armario en el despacho supongo que durmiendo el sueño de los justos creación de programas de ocio y tiempo libre dedicado a personas con discapacidad para proporcionar respiro familiar a las familias en periodos vacacionales el programa IRENE para la prevención de la violencia sexual en los jóvenes transporte adaptado para los usuarios del centro ocupacional hasta este momento algunos de los usuarios tenían que trasladarse al centro ocupacional en vehículos de la Cruz Roja separados de sus compañeros celebración de un convenio con Caritas a quien aportamos este ayuntamiento 40.000 euros anuales para crear empleo en el programa de recogida de cartón y reciclaje tres campañas anuales de reparto de alimentos con la colaboración de Cruz Roja nunca antes nunca antes había querido este ayuntamiento participar en las campañas de los bancos de alimentos ellos sabrán por qué los motivos yo desde luego los desconozco colaboramos también en la financiación del actual programa de Cruz Roja para dar meriendas y apoyos extraescolar a niños de Manzanares lo financia el ayuntamiento de Manzanares creación del proyecto familia Manzanares una actuación integral dirigida a atender a familias en riesgo de exclusión social trabajando en coordinación con el centro de la mujer la puesta en marcha del aula mentor donde damos la oportunidad de formarse a todos también a las personas que están en riesgo de exclusión social ampliación de la ludoteca municipal en espacio horarios y actividades siempre está llena se cubren todas las plazas prácticamente a diario y todos los nuevos talleres y un largo etcétera y etcétera de actividades cursos y mejoras todo ello manteniendo todos los servicios que ya contaban en el ayuntamiento los que ya existían todos estos muchos que me dejo y con un presupuesto bastante más reducido me pueden ustedes explicar en algún momento de qué desmantelamiento hablan y por qué no se alegan de esta situación en manzanares no he terminado es un ruego yo le voy a contestar me asombra mucho señor nieva y que tenga usted un desconocimiento tan grande y tan profundo de los servicios sociales que se prestan en manzanares esta es nuestra realidad no intente confundir a los ciudadanos dibujando un panorama que afortunadamente y digo afortunadamente un panorama que no sufrimos en manzanares cree usted y me lo dice de verdad que con todos estos programas más los que ya existían y los que me dejo en el tintero incluido el pris los profesionales que los llevan a cabo psicólogos trabajadores sociales educadores de familia orientadores laborales etcétera etcétera no sabemos si hay niños o no que se queden sin comer le voy a dar un número dos dos esas son las familias con niños afectados por el cierre de los comedores escolares silencio por favor y no lo digo yo usted no tiene la palabra por favor ustedes conocen mejor la situación que los propios trabajadores sociales y que los coordinadores que son los que me pasan estos informes cuando yo les hago la pregunta que tenemos a dos familias afectadas por el cierre de comedores escolares en manzanares dos familias que han acudido a los servicios sociales y dos familias a las que estamos atendiendo como es lógico piensan que si alguien acude a los servicios sociales diciéndonos que sus hijos no tienen para comer les vamos a decir que no les vamos a ayudar silencio señor Beatriz existe afortunadamente vales no solamente de la diputación señor Nieva cuando esto se agotan el ayuntamiento con su propio presupuesto se hace cargo de facilitar vales para los alimentos las familias tienen que acudir a los servicios sociales los solicitan y por supuesto que se les ayuda y tenemos dos casos es que no tenemos más pueden ustedes preguntar en servicios sociales cuántas familias han ido a demandar ayuda porque se han cerrado los comedores escolares eso es lo que hay por tanto le ruego que no se empeñe en que aprobemos planes y proyectos innecesarios para solucionar unos problemas que afortunadamente y le digo afortunadamente no existen manzanares tampoco vamos a instar a la junta de comunidades para elaborar programas que también están poniendo en marcha muy bien muchas gracias siguiente ruego siguiente ruego el siguiente ruego izquierda unida listas las bodegas vale pues el ruego dice así como se acerca la campaña de vendimia y para evitar problemas como los del año pasado con la saturación de la estación depuradora de aguas residuales de manzanares desde este grupo municipal de izquierda unida instamos al equipo de gobierno a que comunique a las bodegas que viertan a nuestra depuradora que deben cumplir con el reglamento de vertidos y resto de ordenanza municipal señor sabriego sin perjuicio de que hagamos lo que nos pide como se ha hecho en años anteriores si le quiero informar que lo que estamos haciendo es un seguimiento exhaustivo y tenemos a esta fecha elementos de juicio para pensar que las depuradoras de las bodegas que no contaban con ellas van a estar operativas al principio de la campaña ahora es una pregunta la primera dice así el ayuntamiento de manzanares acaba de firmar un convenio con la junta de castilla la mancha por el cual se prestarían en este ayuntamiento determinados servicios que se vienen prestando en la oficina del antiguo sescan desde este grupo municipal de izquierda unida quisiéramos saber si este convenio se firma ante el posible cierre de dicha oficina comarcal de manzanares si piensa el equipo de gobierno que esto no es una duplicidad de funciones y por qué no se ha traído este convenio a su ratificación por el pleno de la corporación vamos a ver el hecho de que se suscriba un convenio para facilitar un determinado trámite administrativo a unos ciudadanos o vecinos que lo demandan en diversas oficinas como puede ser la del ayuntamiento no es sino ampliar esa la facilitar la prestación de ese servicio igual que el registro único porque hemos suscrito el convenio de registro único en el ayuntamiento si hay otras oficinas por ejemplo de la junta de comunidades pues simplemente para facilitar la vida a todos los administrados a todos los que se tienen que dirigir en un momento dado a la administración no tenemos ningún dato que nos haga pensar que se vaya a cerrar la oficina del servicio de empleo de la junta en manzanares y el convenio si no se ha traído a pleno es porque entendemos que no es necesario si fuera preceptivo pues así se hubiera hecho Siguiente pregunta La última pregunta Este grupo municipal de Izquierda Unida quisiera saber cuántos contratos y convenios de asesoramiento jurídico tiene este ayuntamiento con quiénes y para qué objeto pues tiene dos tiene un convenio con don Julián Gómez Lobo Llanguas que data por los datos que tengo de 2006 para el asesoramiento jurídico especializado en materia urbanística ejecución y planeamiento urbanístico y tiene otro convenio suscrito con don Jesús Manuel Fernández Pacheco Rodríguez perdón para asesoramiento en cuestiones jurídicas en este caso generales de apoyo al ayuntamiento en todos aquellos asuntos que lo requieren pues muchas gracias ¿Alguna pregunta al público? ¿Cuándo va a volver? ¿Perdón? La prima es la primera ocupacional Lorenzo buenas noches estamos intentando recuperar la prima estímulo yo creo que lo sabes porque me parece que la directora lo ha explicado en alguna ocasión el problema que tenemos en el centro ocupacional es que la edad de los usuarios tan avanzada pues ha hecho que bajemos mucho en rendimientos en los trabajos que se nos encargan por eso estamos intentando recuperar talleres más sencillos que nos permitan hacer mayores ingresos para poder empezar con la prima estímulo en el próximo curso estamos trabajando en eso Muy bien muchas gracias Sí Hola señor Sánchez Maroto una pregunta para el señor concejal me imagino que estará al tanto de los destrozos y los desmanes ocurridos en el paseo de Córdoba durante el último mes el tatami levantado torretas de juego también destrozadas caídas así como innumerables cantidades de cristales rotos suciedad todo ello producto del botellón y digamos malas prácticas ciertos vecinos del pueblo le pregunto si tiene pensado tomar algunas medidas para evitar que este tipo de temas o este tipo de situaciones se vuelvan a repetir Sí, buenas noches entonces vamos a declarar que señor Probello lo que sí quiere decir que no es problema tanto sí, no es problema tanto del botellón como de actos vandálicos que son cosas distintas entonces lógicamente que hemos puesto bueno hemos hecho lo que hemos podido dentro de lo que la policía local estamos tratando de evitar y sí que ya hemos cogido alguno que otro y bueno muchas gracias simplemente un inciso el botellón si se hace de una manera más o menos tranquila sobre todo si los usuarios se les encaminara o se les y diera pie a que recogieran la suciedad podrían practicarlo perfectamente de una manera más o menos civilizada y llevarnos todos muy bien Sí, pero eso sería lo ideal resulta que dejan los trastos por todos sitios te levantas por la mañana porque yo igual precisamente con todo roto con el consiguiente peligro que hay para personas para todo tipo para niños pequeños etcétera etcétera ¿Tiene usted pensado que ir un poco más en ese plan en ese tema? Vamos a ver yo desde desde la concejalía mía lo que estamos es tratando de evitar con la vigilancia pero las personas incívicas que rompe de inmobiliario urbano o que en este caso pues dejan destrozos de ese tipo del botellón pues son los servicios de recogida nada más Muy bien muchas gracias se van a tener así no no dentro pierna uy agüito Gracias.